¡Bienvenidos al episodio 30 de Desconectados! El día de hoy estamos con un invitado que ni siquiera se los tengo que presentar. Ustedes lo conocen, es viejo conocido acá del canal. Ya es de casa. Es muy querido aquí. ¿Sabe que es como si entrevistáramos a alguien del squad? O sea, literalmente es como traer a Eric, pero en guapo y gringo, y con pasaporte americano. Internacional, con green card. Y no tan quejumbroso. El día de hoy tenemos acá al buen Zach, como ustedes lo saben, creador de contenido, estadounidense, guapo, capitán de los delfines en el último summer camp, conductor, el primer summer camp, playboy y filántropo. Y Iron Man. La verdad es que la neta es que teníamos mucha ilusión de hacer este capítulo y la gente que hemos preguntado así en los comentarios decía, inviten a Zach, inviten a Zach. No sé si se referían a este Zach, pero... Tal vez a Zach Efron. Tal vez a Zach Snyder. No sé, hay muchos Zachs, pero no, este es el bueno, este es el importante. Justo. Amigo, bienvenido. Gracias, estoy emocionado, feliz de estar aquí. La neta es que, siempre aclaro esto, no estamos ahorita en vivo, este es un programa grabado, ya volverá el buen Zach para hacerlo en vivo y que le mienten la madre ahí en vivo en el chat. Que sea uno a uno, flacos, sin esconderse, uno a uno. Bueno, amigo, bienvenido. Gracias. Hay muchas cosas que yo quisiera hablar en este episodio. Ok. Siempre empezamos, cuando es así un invitado, alguien respetable, honorable, pues que nos cuente un poquito de Zach antes de las redes. Un poquito de la historia de Zach. Qué buena pregunta. De dónde viene Zach, por qué es que es gringo y hace contenido en español. O sea, cuéntanos ahí, cómo llegó a México inmigrante. Empezaba a hablar en inglés, ¿no? Este, bueno, yo soy Zach. Yo, este, soy gringo, pero, pero nací en Puebla. Ok. Eso es como lo raro. La gente dice, ok, ¿cómo que eres gringo y naciste en Puebla? Mi familia es gringa, nací en Puebla, entonces tengo doble, doble nacionalidad. Entonces. Entonces es estafa. Póngale bigote y un sombrero de María Chi. Cuando digo que soy gringo es estafa. No, yo nací en Puebla, pero a los muy pocos años, yo creo que tenía como seis años y me mudé a los Estados Unidos. Entonces casi no recuerdo Puebla. Si eres de Puebla. Perdóname. Te quiero mucho, pero no te recuerdo. O sea, hace mucho que no, no, ni ibas ni nada. Tengo, tengo familia ya. O sea, sí, como que conozco, pero este, pero no, yo crecí en Seattle, en los Estados Unidos. Sí, sí. Y este, y no hablaba nada, o sea, por lo mismo de que me fui de muy chiquito, no hablaba nada de español. Entonces ya estaba yo en Seattle hasta los 13 años. Y ya ahí es cuando regresé a México, pero a Guadalajara. Y es cuando tuve que aprender español. Ok. Y sobrevivir. ¿13 años? 13. 13-14, por ahí. Ok. O sea, que me la edad de la secundaria. Sí, o sea, cuando estaba yo gordito, chiquito, este, apenas iba entrando a la pubertad, hablaba así. Apenas te, y te ibas a estirar. Sí, no, 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 o sea, el SAC, el SAC de 13 años, no, el SAC de 13 años era, sí, feita. O sea, el SAC sex symbol no existía. No, no, no. Todavía no, de hecho, tenía falta, pero. No, 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 o sea, yo ya la expectativa cara, alto. Yo dije, SAC siempre fue el coreback. SAC, el coreback. El coreback, sí, 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 la película. SAC traía su chamarra universitaria ya, así, a los 14 años, ¿no? No, no, yo era, yo era el rarito. Y además, como yo no hablaba español, era así de que llegué a la secundaria y yo era el gringo. O sea, sí me conocían, el gringo. El gringo. Es un gran sobrenombre. Pero son generativos aquí en México. ¿Podrían haberle dicho el blanquito? No, de hecho, no, de hecho se pone peor. Porque la primera semana a mí me decían el gringo, ¿ok? Ese era como mi apodo. Yo decía, pues va, está bien. Lo tomo. No está tan mal. Pero, y he contado esta historia varias veces, espero, y en redes. Pero una vez estaba caminando, fue la primera semana, y yo nerviosísimo. O sea, yo odiaba, o sea, estar, ser el nuevo, ¿no? Entonces, yo hacía lo mayor posible para ser como invisible. Entonces, yo iba caminando en el pasillo y traía mis lápices y mis cuadernos. Y que, tras, que me parto mi mano. O sea, caigo así fuertísimo en el piso. El pasillo lleno de gente. Y eso no fue lo peor. O sea, caí, pegué. Todos se pusieron así como en silencio. Así de que, ¿qué va a decir este güey, no? Así como va a responder. Entonces, ya como que me paré. Y en ese momento recordé, tengo un amigo gringo, que me caes mal ya. Que ya no eres mi amigo. Que ya no eres mi amigo. Porque me dijo, oye, si estás en algún como momento, o sea, donde quieres hablar español, solo pon como una O al final de una palabra en inglés, y como que ya la hiciste, ya te rifaste. Ya con eso. Entonces, yo dije, no, ok, ok, ya, este es mi momento. Tengo que hablar español. Tengo que como recuperar mi dignidad. Entonces, me paro. Y quería decir, I'm embarrassed, ¿no? Entonces, ahí enfrente de todos, el clásico. Ya vi para dónde va. Sí, dije, ay, perdón, estoy bien embarazado. No, chicos, meses, meses, donde yo ya no era el gringo, yo era el embarazado. Embarazado. Nueve meses después, y el bebé. Yo iba cambiando el pasillo, y, eh, el embarazado. No. Sí, no, horrible, horrible. Yo hubiera sido el que le diría eso. Sí, obvio. Yo hubiera dicho lo mismo. Sí, bien, sí, yo embarazado. Embarazado. No, no, sí estuvo, sí estuvo. No, la neta es que esas historias te marcan. Ahora entiendo muchas cosas. Ahora entiendo la humildad. Porque eres una persona insegura. Ahora entiendo porque, ¿de dónde vienen muchos de los problemas que me has contado? De mis traumas. No, ok, entonces, viniste acá a Guadalajara, a esa época como de secundaria preparatoria. Ajá, justo, sí, sí. Que ya es el high school. High school. High school. ¿Y qué tan diferente es ir a la escuela allá que acá? No, era un mundo diferente. O sea, obviamente somos como países que están muy cerca, ¿no? Entonces, por eso sí compartimos muchas cosas de cultura. O sea, si te vas a Japón o China, pues ese sí es otro mundo. Pero cuando llegué acá, sí fue, o sea, realmente ese choque cultural me hizo pena. O sea, yo recuerdo la primera vez que entré a mi salón. Te digo, tenía 13 años. Entro a mi salón, eran las 8 de la mañana, y todos como que me saludaron por ser el nuevo, ¿no? Entonces, todas las chicas se acercaban y me daban un beso en la mejilla, ¿no? Y para mí, o sea, yo, para mí, no había tenido contacto físico con nadie en mi vida. Y yo dije, yo me puse rojo así. Soy un dios en México. Me sentí el más paz, me sentí el más. Y luego me dijeron que es normal, que no soy especial. Entonces. Entonces me di cuenta que no era tan guapo como creía. Que no era tan guapo como creía, y a la semana era embarazado. Ok. Fue de los besos. Fue de los besos. Aquí se embarazan con besos. No, volteé ahorita para allá, porque aquí está la novia de Zach, que ya vendrá un capítulo también ella. Digo, si quiere, ¿no? Capaz que le va a aparecer. No, vamos a llegar. Peleado. Peleado. Que sea más divertido. Bueno, eso estaría bueno. Pélense. De una vez. Ok, entonces ya, después de ser el embarazado, ya viviste, o sea, desde los 13 hasta la fecha, viví en Guadalajara, luego me fui un año a los Estados Unidos, y luego me regresé acá. Ok. Ah, o sea, sí volviste. Sí, volví un año como para estudiar más o menos por ahí, y luego regresé. Ah, bueno. Ok, pero ¿cómo llegas a Ciudad de México? O sea, de... Eso sí, ok, porque yo, ajá, yo odiaba Ciudad de México. O sea, para mí, cuando yo... Odiabas. Pasado. Odiaba, pasado. Aclaramos. Habías venido, pero no te gustaba. Ajá, había venido en el aeropuerto, y entré, y todo gris, todo... Y yo, no, no, la contaminación, yo aquí no puedo respirar, y así, ¿no? Antes de vivir acá, antes de vivir acá, yo dije, o sea, que nunca me gustaría vivir allá. Entonces, estoy en Guadalajara, pega la pandemia, y es cuando yo empecé a hacer videos. Entonces, empiezo a hacer videos porque estaba aburrido, y así, ya esa historia es bien larga. Pero el punto es que ya cuando empecé a subir más de seguidores, y subir más como dentro de este mundo, me invitaron a un proyecto en Texas. Ah, yo me acuerdo de eso, sí. Sí, 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 se llama Texas House. Entonces, nos invitaron, a mí me invitaron porque era como... Se supone que era como una casa de contenido bilingüe. Entonces, era todo pura gente que hablaba inglés y español. Entonces, como que querían ir atrás a ese mercado. Y ahí es donde conocí a... Ah, pues, me salí de la universidad. Eso estuvo bien loco. Algo, algo... Tanto importante. Algo no tan importante. Un detallito. Un detallito. Y yo les dije a mis papás, les dije, oigan, pues, me voy a tomar un año, ¿eh? Para hacer esto de redes. La clínica, aquí seguimos en el año. Y yo, en un año, regreso 100%. Ya pasó más de un añito, mamá. Y eso fue hace como tres. Entonces, ya no recé. Pero, ajá, entonces me fui a Texas. Ahí conocí a Mariano Razo, que es este súper compa mío. Él y todos sus hermanos también somos así. Ya es como nuestro crew. Y también ahí conocí a Dayanara, a mi novia. Entonces, nos conocimos ya viviendo juntos. Todos juntos. Se saltó varios pasos. Se saltó varios pasos. Sí, literal, literal. A lo que vengo, ¿no? Hacer roomies todos. Vamos a ser roomies, pero yo con ella en el mismo cuarto, casualmente. Pero sí, desde antes, yo había dicho, yo quiero, como le estaba diciendo al güey que está encargado, le decía, oye, porque desde ese punto ya la había conocido Dayanara. Entonces, desde ese punto yo dije, oye. Entonces, le dije algo y le dije, oye, cada que hacemos cualquier actividad, ponme con ella, ¿no? Así. Ya le echaba el ojo. Ya le echaba el ojo. Sí, pues, para conquistar, para conquistar. Y, pues, funcionó. Sí, sí, no estaría hoy aquí. Entonces, no funcionó y le di agua de calzón y pues ya. Y ahora sí. Ok, y viva México. Guau. Entonces, conocí a Mariano y a Dayanara y cuando ya iba terminando el proyecto fue de tres meses. Entonces, iba terminando el proyecto y Mariano me dice, Mariano era de Cuernavaca. Entonces, me dice, güey, pues hay que mudarnos juntos a la Ciudad de México. ¿Qué piensas? O sea, porque las opciones eran o regresar a Guadalajara yo y él a Cuerna o irnos juntos a la Ciudad de México. Sí. Y como yo ya había dejado la universidad para hacer redes, yo dije, no, pues sí, como si me voy a la ciudad, sí es como para realmente. Para aprovechar bien. Ajá, justo, como para enfocarme. Entonces, sí, entonces ahí estaba con Mariano y decidimos venirnos para acá. Entonces, pasamos un mes en un Airbnb. Y luego después de eso ya encontramos. Pudieron encontrar un lugar donde vivir. Es un nidito de amor entre ustedes. Es un nidito justo. Oye, ¿y ahorita ya no vives con él? No, 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 vivimos juntos año y dos o tres meses. Somos súper compas. Pero ya en ese punto, Diana era mi novia, estaba en el CEA, estudiando en Televisa. Entonces, ella se había mudado acá a la Ciudad de México. Entonces, como que ya en este punto ya era de que, no, pues mejor, Mariano, tú voy con tu novia. Y ya yo voy con él. Sí, por lo que yo sabía es lo que era vivir con ella. Sí, sí, ya habíamos vivido. Ya no era algo nuevo. Sí, qué buena suerte. No, Armando, no te va a pasar. No, no, no. Es que nunca me pasa la sociedad. Ahorita te invito a Texas. Vamos a ver. Tengo un proyecto en Texas. Tengo un proyecto en Texas. Pero no es bilingüe. Entonces, no, decía primero unos clases. Él va a ser el embarazado allá después. No, la neta es que sí. A ver, Ciudad de México no es la mejor ciudad para tener calidad de vida. Es en definitiva. Pero es una ciudad que creo que si te dedicas a la creación de contenido en español, es de las mejores para hacerlo. Porque aquí es los eventos. Sí, aquí siempre están pasando cosas. O sea, un sábado que no tienes nada que hacer, hay siete eventos en toda la ciudad de arte, de museos, de lo que sea. Entonces, está increíble. Oye, entonces, a ver, vamos a regresar a la historia porque dijiste que estaba muy larga. Pero a mí me interesa saber ese momento en donde Zachary, en donde Zachary y J-Quibb se aventó. Es Zachary. Zachary. Así lo dicen los gringos. Zachary. Zachary. No, no. Sí, es un año. Yo una vez tuve un trabajo allá recogiendo. Bueno, para los compas Zach. Para los compas Zach. Para los compas Zach. Zach. Con K. Con K. Oye, bueno, entonces, regresando en el tiempo. Estabas en Guadalajara, entró la pandemia y hasta ese momento te volviste creador de contenido. ¿Fue porque lo intentaste? ¿Por casualidad? ¿Por aburrimiento? ¿Cómo fue ese momento? Ese momento de inspiración. Sí, ¿qué dijiste? Fue, siento que fue mucho trabajo, pero también a la vez mucha suerte. Porque pues al final de cuentas, yo estaba en mi casa, yo estaba estudiando en línea, ¿no? Todos estábamos estudiando en línea. Estaba estudiando negocios. No, yo ya no. Negocios. A mí ya no te tocó. Sí, ya me llame. Ya estaba en el año sabático, yo también. Entonces estaba estudiando y era como justo cuando, no sé si se acuerdan cuando TikTok de repente era como aceptable. O sea, como había de que una fecha cuando antes de eso era como, ¿tienes TikTok? Ajá, sí, claro. Los bailes, así de... Ajá, sí, muy cringy. Ajá, muy cringy, exacto. Y luego justo cuando, creo que sí fue como ese marzo cuando pegó pandemia. Sí, en la pandemia, 2020. Que todos dijeron, pues a ver, ¿no? A ver qué onda con eso. Que hasta te disculpabas por tener TikTok, me acuerdo. De que, ay, perdón, ya caí en el mame de tener TikTok, ahí voy. Sí, o sea, daba pena. O sea, lo habría de decir así de, bueno, ojalá no vean, ¿no? No me encuentren, no sé. Y domelí patata, no sé. Sí, sí, sí. No había muchos, o sea, sí había varios, pero empezó ahí a pena. Sí, no, o sea, en ese punto no había, o sea, en comparación con hoy, no manches, o sea, no había nada de competencia, por decirlo así. Sí. Entonces ya, lo descargo y me salían puros videos en inglés, porque pues hablaban más inglés, ¿no? Porque así era su algoritmo. Porque bilingües, ¿eh? Me salían puras morras, dice. No, amor, claro que no. Ah, no es esa clase de algoritmo, ¿verdad? No, no, no. Pues me salían puros videos en inglés, como de comedia, y uno que otro en español, pero como de comedia casi no. O sea, realmente en ese punto como que siento que no había tantas como cosas que me daban risa en español. Ajá. Entonces, y tengo un amigo que me dijo de que, güey, creo que tú serías bueno. O sea, como que subí unos videos a ver cómo te va y así. ¿Y ese sí es tu amigo? Entonces, sí. Ah, claro. Él no me decepcionó, ¿no? Y me dice, ah, me dice, no, pues empieza a subir videos a ver cómo te va y así. Y yo, bueno. Entonces ya subí un video. Mi primer video, ¿cuál fue? Mi primer video tuvo 14 mil vistas. Oh, ¿para hacer un primer video? Entonces, para mí. No creo que tengas 14 mil amigos. No, no, no. No, ni dos. ¿Tenías de qué? ¿Cuántos seguidores? Sí, no, cero, cero. O sea, literal, cero. ¿Es tu primer video? Mi primer video. Tu primera chamba. Mi primera. De hecho, todavía siguen arriba, ¿eh? Por si quieren ir a ver esos, están horribles. No, me da a lo que eres crolear hasta abajo. Sí, no, a mí también. Pero seguro a la gente los encuentra. Pero seguro a alguien sí. Sí, luego, luego, luego sí me comentan cosas. Y veo y digo, no manches, ¿cuál video es ese? Y ya. Bueno, descarguenlo y me lo mandan por Twitter. Sí, para verlo. Para así poder verlo. Ajá, mi primer video tuvo 14 mil vistas y yo me sentía así. Y, o sea, yo le enseñaba a mis amigos, a mis hermanitos. Y dije, hey, 14 mil vistas, ¿eh? Ya vieron. No cualquiera, para. 2 mil likes, vean eso. Ajá. Y en ese tiempo yo no hacía nada de redes. O sea, creo que tenía como 800 seguidores en Instagram. O sea, como típico, ¿no? ¿Tus redes de...? De la prepa. Exacto. Ajá. Y yo decía, no manches. Y soy una persona súper competitiva. No sé si vieron en el Summer. No quiero hablar de eso. Pero odio perderlo. Odio. O sea, prefiero dar todo de mí antes de perder. Vimos que casi te desmayas. Prefiero morirme. Y se vio vomitar en cámara antes de... Sí. Yo puedo confirmar eso. Sí, sí. Entonces, yo quería como ganarme. Entonces, tenía un amigo. Ah, sí es cierto. Tenía un amigo gringo que él tenía. Él era de esos que tenía TikTok antes de que era aceptable. Y el güey tenía 300 mil seguidores en TikTok. ¿Ok? O sea, ya llevaba... Entonces, ese güey tenía... Y en ese tiempo, 300 mil era mucho. O sea, 300 mil era... O sea, porque ya no habían tantos usuarios. Entonces, 300 mil eran así mucho, mucho. Sí, tienes a todos aquí siguiéndote. Entonces, él era como conocido como el TikToker del grupo, ¿no? Entonces, de repente, yo empiezo a subir videos un poco a poco. Y voy como subiendo. Y ya recuerdo que cuando llegué a 10 mil, le mandé mensaje. Le digo, eh, voy por ti, perro. Pero lo dije como en broma. Porque dije, nunca... No, y seguro lo dijo en inglés también. Sí, está bien. Y nunca... O sea, nunca pensé que lo iba a alcanzar. Porque dije, no, 300 mil es muchísimo. Entonces, ya empiezo a subir. Subo un video con mi hermanito. Este, que llega a un millón de vistas en los primeros 24 horas. Y para mí eso fue así de... No subí nada a seguidores. Porque yo no salí en el video. Entonces, como que no salía yo. Sí, pero mucha gente lo vio al menos. Mucha gente lo vio. Y ese como sentimiento de viralidad, de emoción. ¿Tú dijiste? De no, acabo de romper el video. Un millón. O sea, fue así. Y mi hermanito también ilusionadísimo. Entonces, dije, no, pues tengo que seguir subiendo. Entonces, yo creo que fueron como 14 videos, 15 videos, antes de que tuve mi primer video. Que sí me marcó. Como que sí me hizo crecer. Ok. Y eso fue. Hice un video de... Y dije, voy a aprovechar un poco del lado de Zach Gringo, ¿no? Ok. Entonces, dije, voy a subir un video hablando de la palabra agua. Les voy a preguntar. ¿Ustedes saben? ¿Agua es femenino o masculino? La palabra. Es como lo quieres utilizar. ¿Agua es femenino o masculino? Pues parecía... Es el... Es el... Es el... Femenino, ¿no? Femenino. O sea, no se termina en nada. Sí, 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 pero pásame el agua. Sí, es que la agua, ¿no? Suena... Cuando hay dos vocales se escucha raro. Se escucha raro. ¿Pero por qué? Pues porque... Porque así dijeron. Mira, porque se me hinchó uno y la mitad del otro. Justo. Entonces, hice un video de eso, así diciendo, o sea, como si yo fuera un maestro de español hablándole a un gringo. Entonces, dije, ah, pues oiga, pues el agua es femenino, ¿no? Y yo, ok, la agua. No, 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 pues la agua no. Se dice él. Y yo, él. Ok, bueno, el agua. Entonces, dije, el agua frío. Y dije, no, 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 es el agua fría. Entonces, como que esa como confusión. Entonces, hice todo un video de eso y que ese video lo subí y tuvo cuatro y tantos millones de vistas. En poquito tiempo. En como dos, tres días. Pero lo que fue diferente al otro... Es que ahí sí salía. Es que ahí sí salía. Entonces, pasé de tener más o menos como 10 mil seguidores a 80 mil. Con ese video. O sea, ese video me subió 70 mil. Entonces, yo estaba así de, voy a alcanzar los 100 mil. Entonces, hice parte dos, parte tres, parte cuatro, parte cinco. De ahí te agarré. Te tiraste de esa cuerda. Y yo dije, y recordé mis traumas del español y dije, a ver, ¿qué traumas puedo usar? ¿Qué palabras no podía? ¿Qué fue lo que me costó para ahora hacerlo de manera cómica? Y pues sí, creo que literalmente hice 16 o 17 partes de eso. Entonces, y a los dos meses llegué al millón. ¿Dos meses? Sí, sí, o sea, para mí fue así, llegué a un millón. Entonces, para mí, o sea, ya había rebasado a mi compa, que tenía los 300. Creo que todavía tiene los 300. ¿Y tu papá? No, en español. Entonces, no voy a entender este podcast. Pero trabaja en la NASA, dice. Es astronauta. Sí, tiene 300 mil perros. Es astronauta. Es su hobby, para él sí es su hobby. Ok. Bueno, entonces, ¿qué te decían tus papás mientras todo esto pasaba? O sea, para ellos era algo como, ah, está haciendo sus videítos. Ajá. Sí, o sea, como que fue padre. O sea, ellas, de hecho, mi mamá, cuando yo iba llegando al millón, mi mamá empezó su propia cuenta de TikTok y como que me grababa mientras yo grababa y así como que hacía chistes. Así el típico de no me invito a su TikTok. Literal, casi, casi. El detrás de cámaras. Y creo que sí le fue, creo que tiene ahorita, o sea, por eso como que subió como a 70, 80 mil seguidores o algo así. Sí, sí, para una cuenta que solo subía eso. Sí, le fue súper bien, sí, increíble. Sí, sí, sí. ¿Y ya lo sigue haciendo o ya no? No, ya no, ya no. Pero ellos como que mis papás, a ver, pues yo estaba estudiando, era buen estudiante, entonces pues me decían así de pues lo que quieras, o sea, si te divierte, pues hazlo, ¿no? Y cada vez que yo grababa un video, iba con ellos y se los enseñaba antes de publicarlo, así de, oh, a quién les gustó, sí les da risa. Como que sí confío mucho, mucho en mis papás y son como muy creativos. Entonces, luego mi mamá me decía, uy, tal vez da más risa si te pegas al final. Y papá dice, ah, qué tal. Tal vez da más risa si te haces con un martillo así, papi. Y si te haces marrillo. Este, ajá. Entonces, ellos siempre desde el principio me apoyaban al mil, o sea, me ayudaban muchísimo. Y hasta cuando decidí salirme de la uni, también me dijeron de, pues vamos, así tú sientes que esto es lo que debes de hacer. No, es que traen otra mentalidad. Sí. No, la mentalidad americana. Del primer mundo, sí. Mentalidad primermundista, ¿no? No, pero sí, la neta es que es chido. No a todos les pasa eso que sus papás dicen, sí, sí, salte de la escuela para ser pendejada. O sea, obviamente me dijeron así de, ¿estás seguro? O sea, checa tus cosas bien. Checate, antes vamos a hacerte una valoración física y mental. Pero sí, o sea, sí confían. Bueno, pero vieron algún potencial, obviamente, para dejarte como de, ah, pues sí, dejarte la escuela, ¿no? En ese punto creo que tenía dos y cacho millones y ya me habían llegado mis primeras como dos, tres campañas. Obviamente las marcas se habían súper aprovechado de mí, porque yo no les sabía. Se le opinaron al sexy. Sí, porque yo no les sabía, entonces me cobraron, o sea, les cobré súper poco, pero para mí fue, o sea, por ejemplo, creo que hice uno de, no sé, creo que subí una historia por 800 pesos. Ok. Y para mí fue, para mí fue así de, no, estoy subiendo una historia. Y me van a dar 800 pesos para dos macardines. Y obviamente yo estaba súper agradecido, fue así de que, no, o sea, literal, pues ahí tengo cuatro comidas, ¿no? Claro, sí, sí, no, sí. Por una historia. Entonces, para mí fue, entonces cuando mis papás vieron, ah, aquí tal vez, si sigues subiendo, pues aquí hay barro. Aquí hay pasta. Sí se puede. Entonces, sí, por eso. Y, por ejemplo, ¿recuerdas ese momento donde sales a la calle y ya te empiezan a reconocer, a pedir fotos? ¿Cómo fue ese momento? Qué buena pregunta. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. No, mira, ok, en la pandemia, porque recuerda, pegué en pandemia, entonces, pasaron como cuatro meses donde yo tenía cero seguidores, a repente tenía como, yo creo que como 1.4, ¿ok? Entonces era así, mi vida cambió y yo ni en cuenta, o sea, como que no. Sí, era como un número ahí en la... Ajá, o sea, para mí fue así que, oh, wow, ya tengo un... O sea, sí, muy felícito, pero... Ajá, sí, exacto, era que 1.3, 1.4, pero para mí eran números como solo por ser números, ¿no? Sí, no era tangible. Ajá, no, no, o sea, como que no veía las caras. Entonces recuerdo, mi mamá era súper como COVID, como... Nadie sale. Ajá, justo, literal, nadie sale. Llegaba al súper y todos a echarle spray y así, o sea, como que muy, muy... Ese a lavar todo, ¿no? Sí, a lavar todo. Mamá, ya no queda nada de este plátano, ya lo tallé mucho, ¿no? Sí, la casca, las botellas de agua y así, nada. Pero, ajá, entonces ella era muy así, entonces por lo mismo no salíamos, o sea, como que no salíamos nada. Entonces yo creo que pasaron como cuatro meses de pandemia, tres o cuatro meses, y recuerdo y le dije a mi mamá que, oye, ya voy a ir a Walmart, necesito, no recuerdo que necesito, o sea, que voy a ir a Walmart. Entonces ya, voy a Walmart todo fodongo, hecho pedazos, viendo el sol por primera vez en meses. Más blanco que nunca. Más blanco, sí, sí. Y ahí era invisible, no podía ver mis sangres. Gasparín, ya. Ya parecía el vampiro. Sí, sí. Entonces ya llego a Walmart y que una chava me ve y le hace así, ¡Ah! Y yo, ¿qué pasó? O sea, traigo algo mal. ¿Qué trago mal? ¿Qué trago mal? ¿Qué trago mal? Y me dice, ¿eres Zack? Y yo para mí fue así de, ah, yo creo que la conozco de algún lado. De la escuela. Sí, entonces yo fingí como si la hubiera conocido y que, ¡Ah! ¿Cómo has estado? Así como si hubiera sido amiga vieja que no reconocí. Y luego pasa, ¿no? Alguien se acerca y te saluda como compa y tú dices, ¡Hola! Igual y una prima, pero su familia era americana. ¿Cómo estás? Y me dice, ah, te he visto en tus TikToks. Y yo, ¡Ah, hola! Y me pidió alguna foto. Y para mí, o sea, fue así de, sí, claro, o sea, raro. O sea, no fue como, o sea, obviamente feliz, pero más que nada como... No lo esperabas fue. Como, ajá, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Le cobré. Le cobré. Sí, ¿no? Y entonces ya se ponen y me tomo la foto. Y luego le mando un mensaje a toda mi familia. ¡Me acaban de pedir foto! ¿Qué es esto? ¡Ya ven! Ya ven. Ya ven. Lo estoy logrando. Estoy cumpliendo el sueño mexicano. Ya ven, mamá. Entonces, pues sí, ajá. Esa fue la primera vez. Y ya a partir de ahí, como que iba a subir. Mientras más gané, como subía de seguidores y así, como que también se acercaba más y más gente. Y fue, o sea, al principio sí fue rarísimo. Y luego también fue raro cuando empecé a ver otra vez a mis amigos. Porque pues obviamente antes de pandemia, yo era sac, estudiaba, o sea, estudiante de negocios, ¿no? Y ahora de repente era sac en casa en TikToks, ¿no? En TikTok. Que me estaba un poco, que daba hasta pena, ¿no? Un poco. También es un negocio, chavos. Tranquilo. Es un emprendimiento, ¿eh? Sí, sí era como raro. Sí era como de que, o sea, como que me daba pena de pensar que veían mis videos. Y luego, y más que nada en Insta, para mí Instagram casi no subía nada de lo que subía otros. Porque para mí Instagram era como para mis, para aparentar cómo era mi vida con mis amigos. Sí. Entonces subir esas cosas como que me daba cringe, como de no quiero que ellos vean eso. Entonces como que sí. O sea, te llevaba una doble vida. Sí. Era Jana Montana. Era Jana Montana. Sí, sí, sí. Lo mejor de los mundos. El TikToker de noche y de día estudiante de negocios, ¿no? Ajá, sí. Entonces como cuando los volví a ver y todo, fue así de como un poco raro. Pero ya como de, ah, pues no, pues hacen los videos. Y yo, pues sí, yo hago videos. Sí. O sea, no cambió mucho su relación. No, no, para nada. Solo fue como el primer de, ¿qué onda? ¿Qué dirás, no? Esto es lo que he hecho en pandemia. Sí, ajá, sí. Sí, los hemos visto, perro. ¿Quién crees que te sigue? Le decían. Sí, pero bueno, ya que digamos la relación quedó normal, ¿no? O sea, los dos viste a ver y todo. Sí, no, y eran todos los vatos con los que, no sé si a ustedes les tocó, pero en pandemia yo jugaba Warzone como lo, o sea, Warzone lo jugaba así de 10 a 2 de la mañana, así con todas mis copas. Entonces, este, eran esos güeyes. Entonces era como normal. Claro, sí, sí, sí. Fue una etapa bonita. Todavía tengo esos amigos, ¿eh? Conocí gente por Warzone, ¿eh? O sea, yo sí, sí. Sí, 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 yo también. De hecho, a Chiu la conocí así. Así empezó nuestra relación jugando Warzone. Ella te hizo un 360. Faced en 360 y dije, no mames. Faced en 360 no scope. Nadie me la había metido a la chica. No. Bueno, no, pero sí jugabas a Among Us, por ejemplo. Ah, Among Us. Sí, exacto. Sí, lo de Among Us era muy bueno. Oye, y de todos estos videos, o sea, ¿qué has hecho de, pues digamos, si es comedia, cómicos, ¿cuál es tu favorito? O sea, ¿cuál es el que alguna vez dijiste? O sea, si tuvieras que escoger uno, ¿cuál es el? O sea, ¿un video? Un video. Un TikTok. O bueno, a lo mejor una, como dices, una serie de videos. O sea, yo creo que mi favorito va a ser ese primero, porque como que fue lo que empezó todo. Ok. O el que más te dé risa a ti, el que más te ha dado gracia, no sé. Tenía una etapa, de hecho, justo estoy empezándolo otra vez, porque les iba muy bien, donde traducía canciones así, que estaban de moda en español, los traducía al inglés. Ok. Y luego los cantaba así, bien metidos, así como, cala, cala. Oye, recién vi uno de esos. Justo subí uno, sí, sí, sí. Ay, usted está bien chido. Justo subí uno. Entonces, el plan es como realizar eso, porque a mí me daba muchísima risa ponerme, luego antes me ponía como hasta pelucas y así, yo bailando, haciendo el. Sí. Entonces, eso me divertía. O sea, cuando empezaste a hacer todo esto de, pues supongo que, obvio no, es más producción hacer un TikTok ahora, ¿no? Ya le metes más, no sé, pensamiento, idea de dónde, ¿cómo se te ocurre todo eso? O sea, ¿de dónde viene? Sí, no, es, o sea, como decía, al principio no había competencia. Entonces, yo subía un video diario y cada uno se hacía viral por lo mismo de que no habían tantas personas creando. Y hoy en día, como cada dos días sale un creador nuevo, ¿no? O sea, como una persona que. Ya con dos millones de repente. Ajá, sí, justo. O sea, ya somos muchísimos. Que está súper chido porque hace que todos hagan más contenido mejor. No, di la verdad. Pero sí me gustaban mis millones, ¿no? Claro. Sí me gustaba ganar más dinero. O sea, sí estaba chido. Sí. Pero, no, pero competencia siempre es bueno. Entonces, por lo mismo, quería como, o sea, como que ahorita ya le meto mucho más producción. O sea, como que cuando pienso. Sí, para distinguirte un poquito. Justo. Sí, justo. Y como ya me fui un poco, o sea, porque literal, el primer año de creación de contenido yo hacía inglés y español. O sea, eso era como mi nicho. Ese era quién era. O sea, todo lo que yo hacía tenía que ver con inglés y español. Este, entonces, llegó a un punto donde cada video tenía millones, pero no subía nada de seguidores. Entonces, los mismos seguidores disfrutaban mucho de ese contenido, pero no estaba yo creciendo. No llegabas a nuevas personas. Ajá, exacto. Entonces, hice como una transición, o sea, para seguir creando ese tipo de contenido que les gustaba. Y también como ir metiéndole cosas como con amigos, cosas, retos, cosas como diferentes para, este, para mantener. Entonces, hoy en día como que aplico lo mismo de ahorita qué es lo que todavía no existe, qué es lo que todavía puedo, o sea, como qué es lo que, cómo puedo mejorar mi contenido para sobresalir. Entonces, ahorita estoy metiéndole mucho a la edición. Qué chido. La neta eso. Y bueno, ya cuando también empezaste, supongo, a hacerlo también con tus amigos, los que normalmente con los que ves, pues también ya era otro tipo de contenido, ¿no? Ya no era tú hablando solo directo a la cámara. Justo, justo. Sí, sí, sí. Literal, antes era puro selfie. Y ya cuando me conocí a Mariano, a mi novia, al grupito como de acróbatas, ya me di cuenta que había como mucho más que hacer. O sea, como ya había, dije, o sea, como que abrió mis ojos a todo lo que puede ser contenido. Claro que no tú solo, ¿no? Porque he visto también que subes muchos videos justo con tu novia, de que hacen muchos como sketch, como ahí comedia de pareja. O sea, entonces también obviamente sé que ahí seguro otra gente lo sigue, ¿no? O sea, luego yo hasta los veo y digo, ah, sí soy, güey. Así. Pero comentaba, ¿no? Jaja, sí soy. Jaja, sí soy. Edi, sí eres tú. Arroba y dí. Arroba y dí. Sí, sí. Y luego yo le respondía, sí, sí, sí soy. Jaja, bicho, saco mamón. Sí, sí, sí. Oye, y luego, a ver, yo sé que hubo una etapa en donde empezaste, digo, subes tus shorts, ¿no? A YouTube y así. Pero empezaste a hacer videos de largo formato. O sea, ya no nada más TikTok. Empezaste a subir videos de YouTube largo. O sea, ¿qué fue ahí de? Ah, pues voy a intentar hacer otra red. Sí, fue como, o sea, como que me estaba auto preguntando, ¿qué es lo que falta? O sea, ¿qué podría yo hacer? Mejorar. Nuevo, diferente. Ajá. Y este, y justo en eso dije, pues todavía no he intentado YouTube largo. Entonces yo creo que fueron entre nueve y diez meses que subí un video cada semana. Ajá, que lo estaba intentando. Pero como que en ningún momento, o sea, como que al principio quería que fuera como un TikTok, que es todo corrido, todo, tra, 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 comedia rápida, comedia. Y como que no, no jaló bien. Entonces luego dije, no, pues voy a intentar mejor como invertirle más a las ideas y así. Y al final de cuentas, como que nunca encontré como, nunca me sentía cómodo. O sea, como grababa y no me sentía yo. O sea, como que no me sentía los chistes que hacía. Todo como que no, nunca me emocionaba. Sí, no era lo mismo que grabar un video, digamos, corto, por decirlo de alguna manera. Porque, pues no sé, tienes que, de alguna manera tienes que entretener en más tiempo. O sea, a lo mejor no tan así dinámico. Porque la audiencia que ve YouTube es una completamente diferente a la que ve TikTok. Es otro mundo. Y se nota hasta en las edades y en la gente que te pide foto y en la gente. O sea, se nota que a veces los que ven TikTok, digo, ya ahorita es de todo, ¿no? Porque ya señoras, todos bajan TikTok. Pero normalmente la gente que ve TikTok es un poquito más joven, ¿no? Que la que ve YouTube. Ya los que ven YouTube es porque quieren ver algo un poquito más, no sé, más, no sé, de largo formato más. Entonces, que puedan ver, cortar y luego seguirlo viendo. O sentar a comerse, a comer y a ver. Sí, sí, por eso se pusieron mucho de moda los podcasts, ¿eh? O sea, que la gente también en la pandemia era como, pues, ¿qué hago en lo que como? Porque estoy solo. Pues, me pongo a escuchar a dos güeyes decir algo. Sí, te hace sentir de alguna forma acompañado, ¿no? O sea, como estar escuchando algo. Entonces, lo entretenido, sí. Digamos, ¿lo pausaste o lo dejaste? Ahorita lo tengo pausado. Sí me gustaría regresar. Pero, o sea, lo que pasa es que como que perdí la... Ambición. La pasión, por decirlo. O sea, como que no me... O sea, era de que, hoy tengo que grabar un video de YouTube. En vez de, uh, se me ocurrió una idea bien chida. Quiero grabarlo. Estoy emocionado por grabarlo. Y cuando hago contenido de formato corto, sí me emociona. O sea, sí es como algo que me siento a hacer mi guión, a pensar cómo editarlo, a pensar cómo es el formato. No, y desde que se te ocurre, de segura, es decir, no, y voy a hacer este, voy a hacer este. Y lo edito. Ahorita ya contraté un editor. Entonces ya Leo se lo mando y estoy así como esperando a que me lo regrese para ya subirlo. Sí, porque también es otra cosa tener a alguien ya que lo haga, ¿no? O sea, que te lo edite. Guau, ¿en qué momento creció tanto mi muchacha? No, pero yo recuerdo la primera vez que nos vimos, de hecho fue gracias a Mariano, ¿no? Ah, sí, sí, que hicimos un team versus team. Ah, en el dos vos, ¿no? Mariano está conectado. Mariano es el conecte, ¿viste? Sí, sí. Sí, porque, a ver, la primera vez que conocimos, esa es una historia, ¿no? Ok, la primera vez que vimos a Zach fue porque invitamos a Mariano a un video y le dijimos, oye, vemos que haces videos con tus amigos. Ajá. Estaría chido que les dijera si pueden venir a un partido de quemados. Sí, era un team versus team. Sí, era un team versus team. Y me acuerdo que llegaron ahí todos muy acróbatas, muy Isaac, ¿no? Sí. Isaac. Estamos haciendo mortales y yo. Sí, la mayoría de los que estaban ahí, pues así. Todos. No, todos. Sí, todos entraron. Ajá, todos entraron. Desde que, papá, 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 papá. Y me iba saludando, ¿no? Y luego Zach. ¿Cómo están? Isaac. Soy amigo. Hello, dear friends. ¿Qué tal, Juan? Yo les hago reír. Sí, sí. Yo soy el payaso. Y me acuerdo que ese día nosotros, bueno, el equipo de Skabetch eran cinco y ustedes creo que habían llegado seis. Ajá, sí, éramos seis. Entonces, les dijimos, oigan, estaría chido que escogieran a alguien, el más cagado, el más, el que no. El que peor va a jugar. El que peor, el que tal vez no tenga las mejores habilidades deportivas. No, pero el que tenga más verbo, que no se calle nunca, ¿no? Sí. El más guapo. El más guapo, el que la tiene más, digo, el, este, sí, el más guapo, el que tiene pasaporte americano, no, escojan a alguien y que comente conmigo, que en ese momento yo tampoco podía hacerlo, este, y dije, ah, pues sí, uno y uno que comente y que diga cosas del otro equipo y como tonterías. Entonces, ya hicieron un pequeño teamback que duró dos segundos. Y aventaron a Isaac. Y aventaron a Isaac. Sí. Yo, 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 yo no quiero jugar. Entonces, no, yo estoy traumado con este juego, decía, yo sí lo jugaba en la escuela, siempre ahí en la pelota iba a mi cara. Yo estoy embarazado. Yo no puedo jugar, estoy embarazado. Oye, entonces ya ese día lo escogieron y se estuvo ahí como comentando conmigo y yo la verdad es que dije, ¿y este flaco de dónde salió? No, ya había, obviamente para ese momento yo ya había visto varios videos tuyos, que de hecho hubo un momento al principio donde te confundí con otro que hacía más o menos similar que era gringo, pero creo que él vivía en Colombia, no me acuerdo. El otro Isaac. Exacto. Hay otro Isaac. Hay otro Isaac. Pero bueno, él ya se ve mucho más grande. Ajá, sí, ya, sí. Pero bueno, cuando recién me salían los TikToks dije, se dejó la barba, ¿no? Sí, sí. Pero ya después ya que ubiqué quién era, así es como un contenido muy específico. Y creo que el otro chico, Isaac, también hacía de largo formato también otros videos. Ajá, sí, eso, sí. Entonces ya dije, ah, tú eres el TikToker. Entonces ya ese día estuvo ahí comentando conmigo, no olvide, está el video también para que vayan y lo vean. Sí, está chido. Fue la primera vez que vimos a Isaac y yo desde ese momento, y me acuerdo que se los dije, yo dije, este flaco es un diamante en bruto. Sí, es que total, él no se estaba acotando porque nosotros estábamos metidos en el juego. Estaban perdiendo. Estaban perdiendo. Durísimo. Estaban perdiendo. Estaban saltos increíbles sus amigos. Sí, sí, sí. No, pero no sé, empezó a contar a Eddie, no, es que este güey tiene buena química, no, es que este güey habla hasta por los codos. Sí, yo me acuerdo que les dije, lo quiero de novio. No se callen. Sí, me gustó y yo, Eddie, tranquilo, tiene novio. No, pero sí, o sea, yo les dije como, no, es muy cagado y como que tiene la facilidad de hablar y de decir pendejadas y. Yo voy a química. No, pero es que güey, yo, o sea, la neta es que hay puro pendejo en internet. No, pero no, muchas veces es difícil que justo alguien que está acostumbrado al formato corto salte al formato algo largo y tenga todo el tiempo algo que decir. Por eso me sorprende, ahorita que me dices que no te sentías tan cómodo, yo diría, wow, o sea, es creo que de los. No, y más que no es tu primer idioma, por ejemplo, ¿no? Eso, 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 como que dije, este güey no para hablar ni siquiera, yo no puedo ni hablar bien español y este güey ha hablado. Sí, sí, sí. Entonces ya, yo ese día como que les dije, ah, estuvo muy cagado porque la neta es que fui el que más convivió contigo. Y les dije, ah, no, pues ese güey muy cagado porque creo que a Mariano y a los demás, bueno, sobre todo a Mariano ya lo había visto, o sea, no era la primera vez que lo veía. Ya. Entonces fue como que, ah, ok, me caían súper bien todos, pero yo dije, no, ese Zack la sacó del parque el día de hoy. Sí. Y ya como que se quedó en que, ah, pues qué chido que ese güey sea así, este, hazle a tu novio lo que quieras. Este sí le dijimos así. Ah, pues si te gusta tanto, pues date. Pues date. Fue una pelea interna que tuvimos ahí con todo el squad. Fue una pelea. Pusátelo chingar. Pusátelo ya. Mientras no sea mujer, dijo, ah, no sé. No, y luego ya me acuerdo que después de eso, digo, sí nos vimos, creo que como en tal vez una vez o dos, o no me acuerdo muy bien. No recuerdo. Pero fue cuando nosotros empezamos a planear el Summer Camp del 2022 y esta es una historia que nunca habíamos contado de cómo, o si, sí, pues no me acuerdo. Pero, pero es una historia que no les habíamos dicho, que es que cuando nosotros estábamos planeando el Summer Camp de ese, de ese año, porque de hecho fue el mismo año, este, fue como de, oigan, es que estaría chido que hubiera conductor, porque en los anteriores los videos parecen mudos, ¿no? De que todos participaban, nadie hablaba, ¿no? Porque todos estaban enfocados en la, en la actividad. Entonces yo le dije, la neta es que a mí me gustaría hacer, digo, contemplando que las pruebas que se venían no me gustaban a mí. Entonces yo dije, bueno, está bien loco, yo no me voy a aventar del parapente ni de pedo. No, yo dije, no, pues la neta es que estaría bien que al menos uno de nosotros, o sea, de Brian y Eddie, pues fuera un conductor y claramente Brian era más fácil que hiciera las actividades físicas. Este, le dije, pero estaría cool tener a alguien con el cual estar ahí interactuando, recortando ideas. Entonces empezaron a salir nombres, ¿no? De que no, pues Pedrito Pérez, ¿no? Que Juanita, ¿no? ¿Qué tal? Y de repente, no, es que no, a lo mejor no, 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 no creo que tengan buena química o no se conocen tan bien entre ustedes, no sé qué. Y así entre la plática yo les dije, oye, Isaac. No, de hecho dijo, mi novio Isaac. ¿Y no han pensado en mi amor? ¿Y no han pensado en el que me va a llevar al primer mundo? Digo, este, ¿no han pensado? No, yo les dije, oigan, Isaac, dije, pues es muy cagado, ya vimos cómo comenta, la neta es que lo hizo muy bien. Sí, hace buena dupla, o sea. Le dije, yo me sentí increíble con él y no me acuerdo quién te escribió, si yo o Brian o quién, pero fue como de, bueno, hay que escribirle y preguntémosle, ¿no? Capaz que nosotros estamos de acá diciendo pendejadas y él ni puede, ni quiere o no, le gusta, ¿no? Y ya me acuerdo que, no sé, en específico, no me acuerdo quién le escribió. Creo que fue Brian. Ajá, pero que le preguntó así como de, oye, ¿te gustaría ir al summer camp a conducir o no sé qué? Y ahí le dijiste como, ah, sí, sí, Jalo, no sé qué. Y fue como todo muy de, ah, sí. Sí, pero fue como muy poco antes de que era, ¿no? Es que, a ver, no nos caracterizamos por planear cosas. Sí, lo descubrí. Ya lo descubrí. No, el año pasado fue una cagada, no fue tanto nuestra culpa, pero bueno, o sea, realmente el año pasado lo estábamos planeando desde hace mucho, pero por ciertas cosas que ya les contamos sucedió de otra manera y afortunadamente sucedió, pero sí, fue como que, ay, oigan, Zach, ya me confirmó. Sí, sí, sí. Sí, como que sí, Jalo. Sí, me llegó, me dio el mensaje de Brian de que, oye, ¿no quieres ser co-conductor del summer camp? Y yo, pues, ¿qué es eso, no? O sea, como que eso es. ¿Y eso qué? Y eso, como que se come, perro. Y no, pues, esto de YouTube, reality, va a estar chido, ojalá te tienes libres estas fechas. Y yo, pues, va, pues, Jalo, a ver, va a estar chido. Y me emocioné, me emocioné. De hecho, le dije a Dayanara y a Mariana de que, güey, me invitaron para otra cosa de YouTube, qué emocionante. No, pues, yo dije, ah, pues, qué chido que ella dijo que sí. Seguramente no sabe a lo que se va a inventar, porque a ver lo que ella dijo que sí. Luego me aventaron de parapente. No, alguien que quería. Sí, quería, sí quería. Bueno, entonces ya llegó la fecha de que iba a ser el summer. Y creo que fue literalmente hasta que llegaste ahí que, pues, literal, te tuve que explicar todo, pues, así, de lo que va a pasar y lo que tienes que hacer. Y toma este micrófono y ya. Sí, pero 3, 2, 1, ya saca. No, o sea, me acuerdo que llegaron, o sea, llegaron todos en el bus que iban. Y le dije, tráiganme a Zach primero antes que a nadie, porque le tengo que explicar que me tiene que ayudar con el sorteo y con tal. Entonces, en 5 minutos le expliqué lo que yo no me había aprendido hasta ese momento. No sé cómo le hice, pero bueno, el punto es que salió, medio salió. Y ya a partir de ese momento yo dije, o sea, parece que se lo conté hace dos meses y le expliqué todo. Porque en el video ustedes lo verán, o sea, se ve como que salió. Ah, sí, el sorteo y acá el equipo tal. No, horrible. Además, en ese sorteo yo me confundía de nombres. Abrí el nombre y por alguna persona estaba pensando en otro nombre. Entonces decía el nombre de alguien más y le dije, no, pero ese no era el que estaba aquí. Entonces tenía que recordar para el siguiente. Como que yo estaba hecho bolas. Asignó a los grupos como quiso. De hecho, cualquier cosa es con este perro. Los equipos los hizo. A los creadores no conocía yo. Sí, a la mayoría. Entonces ni me sabía los nombres. Ni como, creo que dije el nombre de alguien mal. Dije que lo pronuncié mal. El mío mal. Freddy. Pero sí, sí, no. Bueno, entonces, ¿cómo fue esa? O sea, ya viniendo de ti ahorita, que nunca te hemos preguntado eso. ¿Cómo fue tu experiencia en ese primer Summer Camp? O sea, hablando solo de ese, ¿qué pasaba por tu mente? Porque me acuerdo que muchas veces te dije, no, es que hay que pararnos temprano, hay que hacer tal cosa. ¿Cómo era para ti en ese momento? Pues fue una locura. O sea, yo recuerdo que cuando Brian me dijo, oye... Ah, porque primero, para salir, me dijo, oye, pues es a las cinco, nos vemos todos en tal lugar y nos vamos a salir todos de aquí. Entonces, yo llegué a las cinco y no había nadie. Solo estaba Brian y dijo, él es el primero en llegar. Y los demás llegaron como hora y media después. Quedan horas de contenido. Muy mexicanos. Mexicanos. Sí, sí. Estaba nerviosísimo. O sea, emocionado, pero súper nervioso de conocer todas estas personas. Solo como conocía a Antrax y a Fede. O sea, nunca los había conocido en persona, pero... Sí, o sea, ubicaba. Sí, o sea, ubicaba a Antrax, a Fede, algunos más. Los siblings los había visto. Sí. Algunos más, ¿no? Entonces, yo en ese punto era así de verlos en persona. Voy a convivir con gente que no es mi círculo. Justo, o sea, justo. Era como literal estar en un grupo de 30 personas o 20 y tantas personas. Era como el primer día de escuela. Ajá. No conozco a nadie. Ojalá no me caiga aquí. Sí se sintió así ese primer día que... Yo me acuerdo que sí fue el primero que llegó porque nosotros estábamos en producción. Es más, producción todavía no terminábamos de montar. Isaac ya está bien llegado. Porque hasta había unas pruebas de COVID antes de... Porque estaba un poquito más delicado ese tema. Y de repente ya estaba saca ahí, ¿no? ¿Cómo que llegó saca? Como que ya llegó así. Pero sí se sentía como ese primer día de escuelita de... Híjole, a ver qué compañeritos me tocan así. Con quién me voy a llevar bien. Sí, a quién le voy a hablar. Con quiénes van a ser mamones. Con quién me voy a sentar en el camión, ¿no? Sí, a gusto. Literal, literal. No, ya no. Yo había llegado a una cafetería como 20 minutos antes de las 5. Ah, o sea, ya pudiste haber llegado antes. Yo estaba ahí y yo como que estaba viendo y a mí ya casi son las 5. Ahora sí ya voy para que no me esperen. Sí, exacto. Yo fui el primero a llegar. Pero no, la conducción del año pasado fue increíble. A mí me encantó. O sea, porque como dije, yo no conocía a todos estos creadores. Y todos eran, o sea, en cuanto a números y así, eran mucho más grandes que yo. Y más que nada youtubers. Había bastantes tiktokers, pero muchos youtubers. Entonces, para mí fue como conocer. O sea, yo me sentía como el que... O sea, como que sí, pues tenía mismo numeritos, ¿no? Pero no sabía si ellos iban a ser como medio así de, ah, este güey, ¿no? Como, ah, ok. O sea, como que sí. No sabías cómo te iban a tratar. Ajá, justo. O sea, no sé si iba a ser raro porque yo era como el más chiquito. Esta es la verdad de los influencers por sacar. Sí, justo. ¿Quién es mamón? Que soy el cara. Tenía ese miedo. O sea, como que ese miedo real de, uy, pues quién sabe, ¿no? ¿Cómo me van a tratar? Y no, desde el primer día, todos, todos los que fueron, o sea, realmente fue así. O sea, una bienvenida increíble. De todos, muchos se conocían desde antes, entonces como meterme a esos grupos y no, fue increíble. Y además para mí fue como una gran inspiración. O sea, al final de cuentas, yo era creador de, soy creador de contenido, ¿no? Era creador de contenido, pero solo llevaba dos años tal vez. Entonces, como que igual no conocía tan bien a dónde se podía llegar. Entonces, para mí, al conocer a todas estas personas y al equipo de ustedes y la producción y, no, 20 personas y 15 cámaras y 40 micrófonos, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, como para mí fue así de, wow, o sea, realmente. Sí, era algo nuevo tal vez. Sí, me súper, súper inspiró. O sea, recuerdo saliendo de ahí diciendo, wow, o sea, no solo estoy grabando videos en selfies, ¿sabes? O sea, como que se puede llegar. Se puede hacer mucho más. Ajá, justo. A explorar otros caminos. Justo. Y me inspiró demasiado. O sea, recuerdo hasta con llamadas con Dayanara o hasta le hablé a mi mamá de que, no, pues que realmente estas personas son increíbles. O sea, han logrado. Exacto, porque no está bonito. Menos Eddie, ¿no? Todos menos Eddie. Menos el escuadra, sí. Todos menos los que son los originales del proyecto. Los del proyecto. Son bien mierda. Los invitados bien chidos. Bien, bien chidos. La producción bien mierda. No, para nada. No, y eso también, en cuanto a la conducción, me encantó poder convivir mucho con los de producción. Porque yo, a mí siempre desde niño me han gustado las cámaras, me ha gustado la edición, me ha gustado, o sea, como la, mi mamá estudió cine durante unos años. No, de hecho, Zack fue el niño del Gerber. Entonces, mi mamá estudió en cine, entonces yo siempre desde niño, yo tenía como cámaras en la casa, luces en la casa. Entonces, al ser conductor, pude convivir con todos los de producción. El detrás de ahí, ¿no? Sí, y ya, pues ya somos amigos. Y como que fue muy, o sea, padre también ver ese lado. O sea, conocí muy bien a los creadores y también muy bien a qué es lo que conlleva una producción tan grande. Y este, no, fue increíble. Sí, la neta es que fue, estuvo muy divertido. La neta es que te robaste el show, hijo de tu puta madre. No, es que sí te lo robaste. Los comentarios. Yo me sentí mal, yo leí los comentarios y todos quemándote. Sí, sí. Pero Zack está muy bien. Y yo. Pero Zack es el mejor. Pero a Zack se le marcó a cara. No, pero sí, Zack lo hace increíble. Te juro que la gente, o sea, bueno, amigos míos que no tienen nada que ver con el medio, cuando me comentaban del proyecto, me decían, no, es que el conductor Zack, no manches, está increíble. Lo hizo bien padre. O sea, de verdad, tienes una conexión. Para ser la primera vez que haces algo así, lo hiciste, pero no, o sea, pareció increíble. Pero sí, hace por vida. Y, o sea, me acuerdo en el primer video, incluso porque, a ver, pues era la primera competencia, tú dirías, a lo mejor, igual y tú estabas nervioso, quién sabe, yo no lo sé. Yo estaba subiendo. Pero me acuerdo, cuando íbamos en el barquito, los comentarios y los chistes que te sacas, yo decía, Zack viene con todo verdaderamente. No, yo, yo mientras acá lidiando con todos, quejándose, güey, de que no, es que los primeros dicen, güey, nada más. Yo pasamos desfasándolo de huevo, yo así de. Zack ya casi con una chela en la mano. Sí, con alguna michelada, el piloto más fuerte. Total, sí, tú métele, que se caiga el armando. Lo que sí es que después de ese día terminé sin voz. No sé si recuerdas. Ah, bueno, sí, sí, sí. Ese día, porque como estaba la lancha a todo dar, yo no, o sea, tenía que gritar para que me escuchara, entonces eso sí, eso sí. Pero valió la pena, salió buenísimo el video. Pero ya después se entendió que había que nivelarlo. Sí, ya lo que se hacía. No, de repente ya se le salía. Sí, estamos en el escondidas, yo estaba así todo el rato. Ah, sí. Y encontré a los siblings. Sí, me acuerdo que fue uno de los videos más difíciles para nosotros, o sea, porque a ver, todos eran cansados, no digo que no, pero ese día como grabamos dos videos en la lluvia y en el bosque, o sea, era de los días que yo ya más pena tenía como con Zack y como, o sea, como digo, de parte, como de producción con Zack, y dije, es que este flaco, o sea, de por sí está medio malillo de la voz, lo tengo aquí en el frío, en la lluvia, mojado, buscando gente. No, y además, la gente no sabe, pero nos tomó horas encontrar a la, o sea, en el bosque fueron horas buscándose. Para ustedes es un video de 40 minutos, para nosotros fue, no sé, 5 o 6 horas. Sí, fuéramos 6 horas, yo creo. No los encontrábamos, o sea, la primera hora y media no encontramos a nadie, dando vueltas así con los de producción. Y la neta es que hacer esos videos siempre, la mayoría de las veces es así, pero la neta es que Zack lo hizo increíble, cerró, coronó esa vez con, con, con aventándose del, 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 porque yo me acuerdo que, que obviamente mientras todo esto pasaba, Zack, a ver, muy chido y todo, pero también decía, no, la neta es que también me hubiera gustado participar, porque supongo que veía, no, como, como lo iban haciendo los demás, ¿no? Y de, y de, y de que muchos lo disfrutaban, muchos les causaba miedo, muchos, este, se peleaban, se enojaban, se alegraban, lo que sea. Sí, las emociones, sí. Entonces, como que, Zack, durante, mientras estábamos grabando, así me decía, no, la neta es que también hubiera estado bien cool participar, no sé qué. Entonces, cuando vimos la oportunidad también del parapente, ¿no? De que, pues sí, que se aviente Zack también ya de onda y todo, y ahí conduciendo y todo. Me dijo, me aplastó un huevo. Sí, no, eso sí, el arnés sí estaba bien mal puesto. Es bueno, pero de eso que te cayeras, Flaco. De la conferencia le hacía delgado a la voz. ¿Por qué no? O sea, que sí. Lo estoy muriendo. Pero terminó siendo la estrella. Sí, exacto. No, me encantó, me encantó. La neta es que fue un final ahí épico que también le dio Zack ahí a cerrar ese momento de conducción, ya después ya nada más fue la celebración, la fiesta y todo. Pero yo desde ese momento, y en general la producción, Brian, todo Red and Blue se quedó con la mente como que Zack, o sea, muy cool que haya conducido. Lo hizo excelente, sí. Pero la neta es que también hubiera estado cool que participara y a él le hubiera gustado porque me lo dijo como siempre. No, pero sí, o sea, como que dijimos, también hubiera estado cool que participara y como que desde ese momento literal, o sea, mientras estaba el Summer Camp 2022, sabíamos que si hacíamos otro, Zack tenía que participar ahora sí haciendo las actividades. Sí, las competencias. Entonces, pues, un año, más de un año después, se nos vino todo encima, ¿no? Sí, sí. Bueno, no, un poquito, o sea, para cuando Zack supo de todo esto, de ya del 2023, fue muy temprano en el año. Sí, sí, como en mayo. Fue en marzo. Ah, marzo. Fue en marzo, porque fue cuando hicimos... No, es más febrero. Fue desde febrero. Sí, cierto. Desde febrero, sí, cierto. Desde febrero estábamos, yo me acuerdo que hablando... Ya, desde ahí lo planeábamos. Sí, estábamos hablando literalmente todo el squad como de que si va a venir para Summer Camp porque en marzo teníamos que anunciarlo en el Skabetch Day. Ah, sí, cierto, con el Skabetch Day ya recordé, sí. Sí, entonces fue como que entre el squad, pues, estábamos diciendo como, bueno, va a haber los dos nuevos equipos, ok, ya nosotros no vamos a ser delfines, ¿no? O sea, como que ya dejamos ese ahí. Sí, bien funados. Y entonces fue como... Los dos funados. Entonces dijimos, bueno, entonces, pues, queda un equipo y Eddie obviamente tenía que, pues, seguir siendo ahora, así que él dijo, no, yo, pues, conductor, la gente ya sabe, yo doy la cara por Skabetch, porque, pues, es mi canal, ¿no? Y entonces empezó la duda de, oigan, pero, ¿y quién va a ser el capitán del fin? Y en algún momento, o sea, yo me acuerdo que se me vino hacia la mente de que, Zack, ¿por qué no Zack? Si Zack pasa de ser conductor... O sea, estabas contemplado, pues, para participar. Participar, pero como que no habíamos pensado en... Ajá, ajá. En que fueras capitán. Gracias, Chiba. No, pero sí, yo dije, pues, Zack, porque obviamente la gente, o sea, lo quiso tanto, ya lo conoce, sabe que quería competir, entonces fue como de, pues, hay que hablarle y si él dice que jala, pues, ahí está. O sea, y aparte, porque Zack se emocionó tanto en la competencia de delfines del bote que estaba, no, sí, festeca en el agua. Yo dije, Zack tiene alma de decir, o sea, tiene que ser él. Cabe aclarar que cuando supo que le tocaba a los delfines y dijo, ah, hubiera estado hechido otro, pero... Solo por el logo. Yo quería un logo que se veía más rudo. Pero ya después se vio un poquito más rudo. No, sí, hombre. Es que también cuando estabas en el equipo y con todos alrededor. No, no, pero hasta el logo cambió. Cuando tú, cuando te ibas, no estaba el logo. Sí, cuando yo lo vi solo era como el emoji del delfines. Es que no nos teníamos para ese punto. Pero ya para la presentación ya estaba. Ya después ya se veía más enojado. Ya, ya, más rudo. Entonces, literalmente fue como, la única opción que fue, fue Zack. Sí, o sea, no se nos había ocurrido a nadie, pero fue como, ah, pues Zack. Ah, sí, pues hay que decirle a Zack. Ya le dijo, supongo que a través Brian le dijo a Zack y ya dijo como, ah, sí, sí, Jalo, fue el día de la grabación del escabeche de y todo. Lijimos, oye, pues estaría cool que fueras tú el capitán del equipo de los delfines. O sea, aventó esa pincelada de, oh, me hubiera gustado que de otro, pero bueno. Y ya ese día lo grabó y todo. Y yo desde ese momento dije, o sea, ya que lo, o sea, que lo estaban grabando, que yo estaba viendo cómo quedaba y así, e imaginándomelo cómo iba a quedar. Dije, este güey está, nació para, para este puesto. O sea, nació para que estuviera aquí. Y la neta, desde entonces, y me acuerdo que te lo dije, fue como, la neta, es que qué chido que hayas aceptado otra vez este año y que ahora, pues, ahora vas a participar tú. Yo estaba triste porque dije, ahora chinga, quién va, quién va a conducir conmigo, ¿no? Sí, ya. Porque sí, muy rico y todo acá ya participando. Y me dije, ahora ya me dejó mirar cada vez solo. Y pues dije, bueno, pues habrá que buscar a alguien más, este, pues que pueda hacerlo, ¿no? Y que tenga la chispa para hacerlo y que, y en fin, ¿no? Pues todo lo que se necesita, además de gringo. No, no es cierto. No, y es que habías dejado la vara muy alta. Sí, ese era el punto. Dijimos, ¿quién va a llenar los zapatos del saque calza como del 12? Pero no, sí, la neta es que fue como de, bueno, la neta, qué bueno por él, qué bueno por nosotros que ahora él lo va a hacer y que ya aceptó, vamos a escoger a alguien más. Y ahora sí, después de como seis meses que no planeamos que fuera tanto, al fin se hizo. Y creo que te dijeron otra vez como de a ver si podías, ¿no? Porque ahora también ya faltaba bien poquito de... Sí, para la fecha, pero sí, sí, sí. Y coincidió, bueno, pues sí, como que no sé si no tenía nada o lo ajustó, no sé. Pero ya fue como que dijo, no, sí, obviamente, cuenten conmigo. Y ahora sí, vamos a ver la experiencia de Zach, no como conductor, como participante de este Summer Camp. ¿Cómo fue ese salto, digamos, esa transición? ¿Qué te pareció este Summer Camp? ¿Quién te cayó más? No, a ver, pero... Aquí sacando los fundados. No, empecemos así como de que ahora que ya eras tú participante, ¿cómo fue? Sí, a diferencia, ¿no? De una a otra cosa. Pues yo recuerdo cuando dijeron, porque también subieron de nivel en cuanto a la cantidad de personas, ¿no? Claro, sí, pues ya eran dos equipos más. Ajá, entonces, ¿cuántos? O sea, eran... Treinta. Eran treinta en vez de... Ah, bueno, ajá, de veinti... De veinte, ¿no? Como por veinte, por ahí. Veinte, ajá, veinte. Ajá, entonces, desde ahí yo supe, no, pues ya se va a poner... Esto va a ser otra cosa. Se va a poner más intenso, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, siendo capitán, dije, ok, ahora tengo que no solo participar, sino que también liderar a un equipo de alguna manera, ¿no? O sea, como buscar alguna manera de salir adelante. Y como les dije, soy muy competitivo. Entonces, desde el primer día, desde el primer instante, yo dije, quiero ganar. O sea, hasta le dije a mi mamá, le dije, voy a ganar. O sea, tengo que ganar. Vengo a ganar yo, mamá. Vengo a ganar, ¿no? Entonces, pues capaz... O sea, pasando de conductor a competidor fue muy chido. O sea, fue muy padre. O sea, el poder ahora sí como ser parte de las competencias. Sí extrañaba lo de la producción. Me acercaba con los de producción de, hey, ¿cómo están? ¿Estamos trabajando yo? Ah, sí, cierto, perdón, perdón. Perdón, perdón, sí, cierto, no soy parte del backstage ahorita. Porque pues es una producción muy grande. Claro, sí, era más grande que la del año pasado. Sí, obvio, se necesitaba... Personas nuevas, caras nuevas, todo era nuevo. Sí, justo. Y con la producción, o sea, se notaba mucho también el salto de... En cuanto a calidad del... O sea, me encantó. O sea, realmente sí... No le subas el ego al producer, eh, que aquí está. Se súper ripa. Pero, ajá, sí, entonces como que ya no estaba en el parte del backstage tanto. Y ahora yo era como talento, por decirlo así. Entonces, este salto sí fue como medio... O sea, para mí fue como muy diferente porque estaba acostumbrado a estar atrás. Pero me encantó porque ahora sí era como estar en vacaciones, ¿no? O sea, era como estar en Cancún, pasándolas muy bien. Con gente que no convivía... O sea, porque el año pasado sí conviviste mucho con los invitados. Sí. Pero este año justo todo el tiempo era estar con todos, ¿no? Sí, justo, sí, este año fue justo, exacto. O sea, mucho tiempo yo me lo pasaba contigo el año pasado porque era como de conductor. Y qué culera. Sí, yo ya estaba harto. Estaba asqueado, yo ya necesitaba a alguien más. Ay, refresco ya, por favor, aléjenme a este güey. Entonces, este... Ajá, sí, entonces ya conviví mucho más con los demás. Y no, pues estuvo increíble. O sea, me encantó. Sí me hubiera gustado ganar, ¿no? Eso era lo que me hacía falta, era ganar. Pero, pero, este... Sí, desde el primer día... Ah, mi equipo, mi equipo fue perfecto. O sea, cuando vi que... No recuerdo quién anunciaron primero. Creo que fue Caro. Anunciaron primero. O no, o Legna. Tal vez fue Legna. Legna. Fue Legna, fue Legna. Ajá, sí, sí, sí. Cuando... Cuando supe que venía Legna, dije... O sea, había convivido mucho con ella el año pasado. Y éramos súper compas. Entonces, dije, qué bueno. Y sabía que también era competitiva. Entonces, era ella y luego... No sé cómo fue el orden. Pero ella, Caro, Chico y Denise. Entonces, Denise era la única con la que nunca había convivido tanto. Sí, sí, no. Denise tampoco no era... Apenas este año fue cuando empezó a convivir más, a ir a eventos. O sea, como que... Ah, ok. Este es su año donde ella está apenas iniciando. Ah, ok. Sí, no sabía eso. Wow. Sí. Sí, entonces, pero con... O sea, y Denise, yo también me cayó muy bien. Y era muy amiga de Legna. Entonces, como que ahí era como la dupla perfecta. Pero entonces, cuando vi que era Chico, Caro y ellas dos, para mí fue así de... Tenemos un equipazo. O sea, Caro, yo sé que ella deja todo en la cancha. Se vio. Sí, se vio. O sea, yo conozco a Caro y yo dije, Caro se va a rifar. O sea, no hay manera de que no. Y Chico también, por lo mismo de que también Angie, o sea, nena, había estado en otro... Estaba en otro equipo. Sí, sí. Dije, Chico, se va a poner en el competitivo también. Sí, no va a querer que gane la hermana. Exacto, justo. No puede dejar que gane la hermana. Entonces, ¿cómo me caían? No, y aparte ya tenían la experiencia, ¿no? Del pasado. También, ajá, justo. Sí, sí, sí. También venían el año pasado. Entonces, Caro no fue el año pasado, ¿sí? No. No, no. Pero, o sea, sí. Sí, ya te... En tu equipo tocaron dos participantes. Sí, ¿y yo? Dos participantes con tres buenos hijos. ¿Sabían a lo que se enfrentaría? Sí, sí. Más o menos. Sí, sí, más o menos. Más o menos. Pero cambió todo. Pero, bueno, tenían una noción, ¿no? O sea, de qué se venía más o menos de la competencia. Sí, de cómo era la chamba. Sí. Es de veras, sí. Entonces, cuando vi mi equipo dije, ya, ya le hicimos. Y, además, súper buenas personas. O sea, Caro desde el principio, Caro, Chico, todos como que hicimos súper, súper clic entre los cuatro, entre los cinco. Y fue así, no, muy, muy chido. Fue una buena dinámica entre ustedes. Yo estaba muy feliz. Yo me acuerdo que todos los de tu equipo, ¿no? Que cuando hablaba con ellos, todos decían, no, es que Zack es la hostia. Zack es el mejor capitán que nos pudo haber tocado, ¿no? Zack. Sí. O sea, como que todos hablaban muy bien de Zack. Y dije, ¿ya me lo robó? No, no. Es mío, perdón. Pero yo me acuerdo que hasta yo le dije, no, que te entrego el equipo de los delfines, por favor, cuídalo como un bebé, como si fuera... Sí, sí, el equipo azul. Porque ya se los he contado. En teoría, en teoría, pues yo debería haber sido la persona que estuviera ahí en ese equipo. Pero por razones ajenas a las competencias, pues dije, bueno, ¿qué mejor que Zack para hacerlo? Y bueno, ya que probaste las dos, ¿no? Ya que probaste ser conductor, ser participante, ¿cuál te gusta más? Uy, qué buena pregunta. Venga, Zack, comprometete, por favor. Porque, mira, depende de lo que contestes, perro. Vamos a ver el siguiente año. Y ahorita escogiendo cuál. No, yo creo que fueron muy diferentes. Eso sí, fueron muy diferentes. Pero, o sea, a mí, en lo personal, como me estaba... O sea, como que como me gusta tanto ganar y así, como que me lo estaba pasando muy bien en las competencias, pero también como que extrañaba el contar chistes, ¿no? O sea, como estar ahí... El decir mis chingadas. El decir penejadas, ¿no? Era lo que extrañaba. Entonces, yo creo que me gustó más ser conductor, pero sí me gustó la oportunidad de poder ganar, ¿sabes? O sea, como que era como ese balance de que estaba chido. Sí. Pero sí, es que también me gusta mucho el micrófono, ¿no? Solo de estar ahí diciendo tonterías. Entonces, yo creo que sí, prefiero conductor, pero también me lo pasé súper bien. Y se vio que la pasó también que se nos andaba muriendo, porque no sé si se acuerdan. No, todo el video, Zack, mira. No sé si se acuerdan, pero hubo... Sobre todo, sí, los últimos dos. ¿Los últimos dos días? En todos, como que su equipo... Bueno, todos los equipos dieron todo, pero los últimos dos fue donde a él le tocó estar más... Pues participar más, ¿no? O hacerlo más difícil. El de aquasquí. Sí, hacer como la parte física más pesada, ¿no? Sí. Ahora, el aquasquí, aunque ustedes lo vieran ahí como... Aquí paseando en el parque. O sea, neta, cuando acabó, no se podía ni parar ese día. O Zack, tienes el respeto de todos, de verdad. Sí, sí. Yo ese día dije, yo le subo las piernas a este perro, lo que sea. Pero es que neta, o sea... Esto me lo dijo antes de pasar, también. Me opreció, me opreció, sí. No eran las piernas específicamente, pero bueno. El punto es que, o sea, yo ese día dije, este güey... A ver, fuera de todos los que estaban, sí, ya lo había hecho una que otra vez, alguna vez. No de esta forma, no con el cable. O sea, habías hecho el de barquito, ¿no? Había intentado el barquito. El del cable solo lo había hecho una vez. Pero me tomó, o sea, no era bueno. O sea, nunca había dado la vuelta. No era que fueras experto como Milos, ¿no? Exacto, ajá. Que él nació en el agua. Que él pudo haber sido delfín sin pedo, ¿no? Pero bueno, el punto es que ese día yo, de todos, fue del primero, creo que lo logró, ¿no? O sea, bueno. Pues, ¿por qué? Que logró la vuelta. O sea, se tardó igual uno que otro intento, obviamente. No, fueron como... Me caí, Leo, Leo, como tres o cuatro. Sí, sí. O sea, no fue rápido. Fueron muchos tiempos, o sea, muchas veces que hice un Armando y me caí, Leo, Leo. A ver, Flaco, no vayas a hablar de eso. Y yo, no, porque... ¿Hiciste Armando? O sea, que ni participaste. No, es verdad. No, es cierto. Se complicó un poco, chicos. Me costó, o sea, yo me acuerdo. Sí, me costó. Yo me acuerdo que sí fue como varios de los primeros intentos que fue, no, y me caigo, y me caigo, y me caigo, y me caigo. Y cuando de repente le salió, fue como... Sí, me salió una vez y yo... Porque fue de los primeros que como que logró salir, ¿no? Ya que logras ver a alguien salir, era como... Yo nada más estaba ahí, ya bajé en la sac. Sí. Ya aventándole cosas. No, pero la neta, o sea, que es que ese día, o sea, yo creo que todos los de los equipos nos quedamos impresionados con lo que lograste, porque... Locula, locula. No aguanto tanto tiempo. Nunca, o sea, yo creo que en mi vida he llevado mi cuerpo a un límite. Hasta ese límite. Y lo peor es que el equipo que quedó en tercer lugar tenían como dos minutos, ¿no? O sea, entonces, si yo hubiera hecho tres minutos y mi lo cuatro, pues ya me hubiera quedado igual. Sí, sí, sí. Y no me hubiera hecho pedazos. Pedazos aferrados. No sabías lo que los demás podían hacer. No te podías jugar porque la segunda, pues ya que ya estabas cansado, pues ya fue como... No, y no sabía que venía el siguiente día. No, y yo quería ponérselo difícil a Milos, porque Milos era así, un dios, ¿no? Luego, luego, el güey... No, y hasta saltaba, ni siquiera salía como todo. Él saltaba ahí de la plataforma. Es que justo creo que Zack nos dio como una medio esperanza a todos los demás. Sí, sí, de no, él lo tiene que derrotar. Porque ya estábamos todos así como de, no, pues es que nadie le va a ganar a Milos. O sea, pues ya, y cuando Zack lo hizo y siguió, y siguió, o sea, incluso cuando llevabas, yo creo que unos cinco minutos, nosotros dijimos, pues ya, o sea, ya, sí, a huevo, no amas. Ya papi que se está calentando la cámara. Sí, y entonces, güey, 20 minutos, o sea, ya era como, no, no, ya. O sea, pero sí fue inesperado. Si así duras en otras cosas... Ya es para otro canal, ¿no? No, ese es para... Para otra red social. La hora feliz, o sea. Para otra red social. No, sí, ese es para el YouTube naranja. No, pero sí, ese día, la neta es que yo dije, Zack lo hizo increíble. No había cómo vencer a Milos, o sea, siendo sinceros. Sí, sí. Pero lo entregó todo hasta donde supongo que pudo. Sí, sí. Tu cuerpo odió. Es que supe que cada segundo que hacía, Milos también lo tenía que hacer, ¿sabes? Entonces era así de, pues si logro 20 minutos, pues si yo voy a sufrir, pues que también sufra, ¿no? Sí, sí, pues literal era eso. Oye, y de... O sea, ya pasando ahorita a las preguntas que mandó las personas, la audiencia. Sí, sí, sí. Que muchas, o sea, igual muchas tienen que ver con el Summer Camp, ¿no? Porque pues mucha de la gente que nos sigue, pues te conoce también del Summer Camp. Digo, ya mucha gente también te siguió. Pero pregunta Kevin-Rivas, ¿cuál fue la mejor, o sea, a tu parecer? No necesariamente que habías participado, pero ¿cuál fue la mejor competencia de este año? O sea, ¿cuál te gustó más? Digo, ¿puedes ser las que participaste? Ajá, sí. Competencia que me gustó más, o sea, pues yo creo que la cuasquí. Sí, digo. O sea, porque, o sea, solo, o sea, obviamente porque me lo pasé bien y me fue bien, pero también porque era divertidísimo. O sea, sí, o sea, me gustaría regresar para intentar las rampas y intentar las otras cosas. Ese y el otro, que no me fue tan bien, pero donde tenía los ojos vendados, el de las tiritas. Ah, donde hubo que ir al bar en una tuya, ¿no? Ajá, sí, justo, justo, que casi le gano a Yolo. Estuvo ahí dudoso, ¿eh? Dudoso, pero sí. Pero sí, eso estuvo divertido también. Oye, también dicen que qué sentías en el momento, en la prueba final, por si vieron, Zack se estaba muriendo. Aquí les voy a sacar. Entonces, dice Jonathan Robles que dice, bueno, casi te desmayas en el Summer Camp. ¿Qué sentías en ese momento? ¿Qué pasaba por tu mente? No, o sea, bueno, primero que nada, me voy a quejar. Sí, sí, sí. Porque miren, miren, lo que pasa es que en esa prueba, mi chamba era el de agarrar el paliacate, ir al agua, agarrar agua y regresar y meterlo al de este. Se los juro, porque viéndolo después, se los juro que al equipo de los pingüinos y a otro equipo, no recuerdo cuál, sus paliacates, no sé si estaban hechos de 100% algodón, no sé qué pedo, pero agarraban y realmente se llenaba. Y cuando llegaban y le exprimían, salía mucho, o sea, mucha agua. O sea, absorbían. Absorbían muchísimo más. Esa no me la sabía. Ahora la composición de las telas, güey. Porque mira, yo creo que sí, porque ni de pedo agarraron todos los paliacates del mismo lugar, porque eran muchos colores diferentes. 100% ahí hubo algo. Porque para nosotros, o sea, para mí, yo le estoy dando y dando y dando y dando y dando y veo que no subió. O sea, realmente ese nivel de agua subía. ¿Quién corrió contigo? Chico, ¿no? Ajá, yo estaba con Chico. Chico se... A la mitad. Se palideó. Se palideó. No pudo seguir y la paramédica lo sacó y entró caro. Pero en ese momento, contestando la pregunta, ya que me quejé. Ya que lo dije. Ya que me desquité. Revisamos el video y los pingüinos sacaban otra tela, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Saca un paliacate de acá. No, no, sacaban esponjas. Revisen las. No lo sé, chicos, pero a mí me gustaría ver. Revisen las. Hay que ver el bar otra vez, porque esos paliacates tenían mucha agua. Esos paliacates adentro tenían esponjas. Muy de color, güey. Así yo... En ese momento fue cuando... Porque ya llevaba 25 minutos, yo creo, 30 minutos corriendo en arena, que si nunca han corrido en arena es pésimo. No, y sin parar. Y sin parar y con la presión de tu equipo, a la mitad, yo ya estaba enojado con caro y Legna y todos, porque me estaban apoyando tanto que ya era... Ya llevaba 15 minutos y yo ya estaba muriendo. Y llegaba Legna y decía, de que sí puedes, sac. Y yo, ¡chazlo tú! ¡Cállate! ¡Cállate, Legna! Nada, porque querían apoyar a mí y te querían ayudar. Sí, no, no. Ellos querían que con esas palabras de aliento tú ibas... Pero tú ya no podías más. Ni con palabras ni con otras piernas. Toma tu paliacate, yo ya no quiero. Sí, sí. No, no, pero qué bueno que estaban diciendo eso. Pero entonces ya termino de hacer eso. Y en ese punto como que ya veía, o sea, como que medio borroso. O sea, como que me sentía mal. Sí, sí. Escucho borroso. O sea, realmente yo estaba mal. Ayúdeme, me siento raro. Y cuando vi el video, o sea, porque recuerdo que en un punto, Rebeca, que Rebeca es súper riposa. Ah, te cuidó agua, ¿no? Sí, me llevó. Un electrolito. Y como que me perdí un segundo. Y luego el electrolito estaba acá. Y yo como que no lo tengo. Y sí salió en el video que como que me dio el electrolito. Te buggeaste. Como que se me fue. Y fue así de... Y luego me recuerdo. O sea, porque yo ya estaba... O sea, yo ya estaba para acostarme y no despertar. O sea, yo ya quería una siesta de seis horas. Sí, sí, sí. Entonces me da electrolito. Estoy así y volteo y veo al equipo excavando. Y yo, sí, es cierto. Tenemos que excavar. Entonces ya agarro. Y pues yo era el de los brazos largos, ¿no? Entonces dije, pues igual tengo que... Ayudar. Sí, ayudar. Entonces ya meto. Y tras, tras, tras. Con Chico, yo Chico. Y luego Legna y Denise y Caro estaban ayudando como a quitar la arena de los otros lados. Entonces ahí dando todo hasta que agarraron el cofre. Y yo ya no vi otra cosa. O sea, vi que agarraron el cofre. Y ya no... Yo no estaba presente. Me desconecté. Ahí conociste allí. Sí, exacto. Ahí es cuando ya me fui. Y no recuerdo... O sea, porque no recuerdo cuando pusieron la bandera. No recuerdo... O sea, no recuerdas las bellas palabras que te vi todavía. O sea, cuando vi... Cuando yo estaba ahí parado de que celebrando con los delfines. No, eso no lo recuerdo. O sea, yo estaba fuera de mi cuerpo. O sea, eso sí. Y lo vi en tercera persona, ¿no? Yo era el dron. Yo era el dron. Seguiendo todo. Seguiendo afuera. Sí, y luego me fui a vomitar. Y ahí vomito y regreso. Y estoy ahí ocho pedazos. Ahí sí ya no me llenaba. Y solo veo a Eddie llegar con una cámara y yo... Madre, que voy a llegar a grabar. Ahí viene este nuevo pinche castroso. Va a grabar mi peor momento. Y yo, pues, para dar show, ¿no? Entonces, como que me tapo y esto. No, pero según yo eso no salió en el video, ¿no? En el corte final. No, sí, un poquito. Pero probablemente salga más en el behind the scenes de cámara. Yo me acuerdo que yo le dije... O sea, yo le recé ahí a Zack porque... O sea, yo le dije, no, es que te la voy a cromar ahorita. Lo diste todo por los delfines. Sí, por la competencia. Lo diste todo. Eres un cabrón. O sea, yo me acuerdo que le dije... Y Zack, ajá. Gracias, gracias. Sí, llega a la... No, sí, sí, sí. Gracias, sí. No, es que es tú real. O sea, a ver, pero yo quiero saber por qué... ¿Por qué no corrió alguien más, siendo que...? Yo en el desayuno me acuerdo que cuando nos vimos, nos preguntamos... Güey, ¿cómo te sientes? Porque todos de la tabla estábamos, o sea, súper adoloridos de la... Bueno, fíjate que yo noche, o sea... Pues es que tú no saliste, güey. ¿Por qué tú fuiste ese video? Solo tenía algo en la oreja. Solo tenía noche. O sea, no estupiste ese día, güey. No estupiste ese día, güey. No estupiste. Pero sí, o sea, me acuerdo que todos los que hicimos la tabla, claramente ese día, pues estábamos un poco menos, este... Físicamente como disponibles, ¿no? Sí, dolié todos los hombros. Con más razón tú, ajá. Lógicamente, yo dije, a ver, si yo que hice dos minutos, o sea, que hizo 20 minutos, o sea, lo que haya hecho, no manches, o sea, no sé cómo está parada. Se debe estar muriendo. Ajá, o sea, las piernas... No sé cómo fue el baño a cagar. No sé cómo se levantó. Entonces, como que yo dije, ¿por qué pusieron a saca a correr? O sea, que era la parte más difícil de la prueba. Tú dijiste, ¿yo me rifo? Supongo que no saben qué tan difícil podía llegar a ser, ¿no? Ajá, o sea, sabíamos que era la parte más difícil, pero... Pero no creíste que tanto. No pensé, ajá, no pensé que iba a ser así. O sea, cuando... Porque habíamos ya decidido antes de llegar. Entonces, cuando dijeron que era llenar un contenedor, yo me imaginaba una cosita. Todos nos imaginamos una cosita. Una cosita y boom, que llegan con el garrafón que tienes que llenar. Sí, se mataron. Quéjate, quéjate. Sí, se mataron. Quéjate de esta producción. Pero salió muy bueno el episodio, ¿no? Sí, sí. Está increíble el episodio. Yo hoy cuando vi el video que me lo enseñó, o sea, porque antes de que saliera, que lo vi... Sí, que se veía tu toma. Ser uno de nuestros editores me dijo, ven a ver esto. Y así, voy así como que para... Vea, Zach. Parecía una calavera. Sí, sí, sí. Voy en la imagen de Bob Esponja. Ajá, la imagen de Bob Esponja sin agua. Mis ojos bien metidos, mis labios así, sin color. Sí, sin color. Yo dije, antes no se nos murió, Isaac. No, y aparte para que te vieras, o sea, pálido en ese momento, siendo que teníamos el sol así dándonos, y obviamente ya todos estábamos rojísimos, quemados. Sí, quemados, ajá. Tú ya te veías blanco, o sea... Sí, sí, por sí es blanco. Imagínate. No tenía color. Sí, como que dejó de existir, Zach. Literal, se hizo traslúcido. Pero sí, fue una competencia donde se vio que Zach se mató. Literal, se mató. Se vio que lo diste todo y que sí, como bien dijiste, te gusta la competencia. Justo en ese y en la otra se lo dio todo. Y yo creo que por eso fue que decidí hacerlo, porque sabía que era lo difícil y dije... Dijiste, puedo, yo puedo. Legna dice que era bueno nadando, Denise es de Cancún, entonces dijimos, ustedes, nadando. Y Caro dijo, no, no, no sé, pues yo creo que tú lo vas a hacer mejor. Yo, pues va. Tienes piernas más largas, ¿no? Sí, dice Baruch de Celis 7, dice, tienes huevos, se aventó 20 minutos en el agua, en el esquí. Y es que por eso es lo que les digo, se necesitaba un par para lograr hacer eso, ¿no? Y no terminé chupendo. No, recuerdo, o sea, cuando ya terminaron los 20 y tantos minutos, y que 21 minutos, caigo al agua, y fue así de que celebré, y luego fue, oiga, no me puedo mover, o sea, mis piernas no... Ahora, ¿cómo llego al muelle? Literal, no podía nadar, o sea, nadé con un brazo, y uno de producción vino a sacarme, porque mis piernas ya no daban. Ya no daban. Es que sí, pues imagínate, después de tanto cansancio, sol, todo, deshiderotación. Era como de, orale, nadale, papi, nadale. Solo siento este brazo ya. Me lo van a tener que amputar las piernas, ¿no? Sí, oye, bueno, ya para cerrar con también el tema del Summer Camp, es una pregunta que creo que ya habíamos hecho, no me acuerdo quién más que participó, pero, o sea, tú como creador, ¿no? Llega alguien, otro creador, y te pregunta, oye, el Summer Camp, no sé qué, me invitaron, me recomienda decir, ¿qué le dirías? No, eh... ¿Sí? Es que sí, pues sí. No, para nada, no, no, no. No, a mí, o sea, como yo pude vivir los dos lados, el lado de backstage, no, es increíble, o sea, nadie se puede quejar de estar divirtiéndote con 30 personas más, y además esta vez fue en Cancún, o sea, increíble. Sí, sí. No, realmente, o sea, más allá de solo la competencia y los episodios, eso de la inspiración, o sea, porque conoces a personas que crean contenido muy diferente a lo tuyo, que crean contenido en diferentes formatos que a lo que tú haces y como poder ver y abrir tus ojos a un mundo más grande de contenido. O sea, para mí, eso fue lo que siempre llevo de los dos Summer Camps que he hecho, siempre me llevo un wow, o sea, puedo intentar esto, ahora conozco a esta persona que le sabe a esto, y ahora, entonces, como las amistades que se crean, los lazos, es lo que, o sea... Próximamente, los cursos de SAC a la venta. Sí, pero, bueno, ya también, digamos, para cerrar esto, ¿cuál Summer Camp se te hizo más cool? Y si hay SAC para 2024. O sea, si es que todavía estoy vivo. Si sigues vivo, nadie sabe qué va a pasar de aquí en 2024. Pero si sigues vivo, ¿estás dispuesto? Ojalá. Obvio, obvio, obvio. O sea, de la manera como me inviten, sea capitán, conductor, talento. Carga cables. Sí, el micrófono. O sea, yo ya estoy. Ya sé cómo lo hizo el SAC. Y sin pago. No, no, ya lo dijo, no tengo un video. Ahí le corta, me guardan ese clip para enseñárselo en el 2024. Oye, yo creo que, espera, para escoger cuál. No sé, yo creo que para mí, el primero para mí fue mágico. Porque fue... El primero. El primero. Y porque fue la primera vez que conozco a tantas personas que están en el mismo medio. Entonces, yo creo que para mí, mi favorito fue el primero, pero el segundo también fue. También porque fui con Pato. Fue increíble. O sea, como compartir eso con un amigo tan cercano. O sea, también fue increíble. Sí, eso era mínimo. Ya sabías que ibas y tu roomie de cuarto era tu amigo, ¿no? Sí, sí. Y como que podían ir a todos lados juntos. Y no, sí, también por eso. Podía echarse un mojón a gusto en el cuarto, ¿no? Sí, que no se conocían. Hubo gente que se aguantó. Pero sí, la verdad es que siempre fue un placer para nosotros que SAC haya aceptado, tanto como conductor, como participante. Ya veremos el siguiente año qué pasa. Pero miren, así de primeras, ahorita yo con el hocico caliente les diría que seguiría siendo el capitán del equipo de los delfines. Ay, me encantaría. Entonces, a lo mejor, seguramente serán otras personas las que participen, pero... Qué emoción. Pero bueno, Chansey ya es la tercera. Ahora sí es la vencida. Ahora sí es el fin. Esta vez sí voy a ganar. Ojalá que no haya puntos por playera. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de eso? Pues Patricio Horrazo es mi buen amigo. Mira, y yo estoy seguro que probablemente la idea vino más o menos de esa cabeza o del YOLO Aventuras. Ajá, yo creo que fue por ahí. Bueno, no sé, no sé si por acá, porque Chío también es muy estratégica, ¿eh? No sé, mira, mira. Yo les voy a decir esto. Si yo hubiera estado en la misma situación, hubiera hecho exactamente lo mismo. O sea, la verdad es que si yo... O sea, nosotros hasta lo estábamos pensando no comprarlos, pero sí le dije a mi mamá de que, hey, ¿no quieres uno para mi hermanito? ¿No quieres mandarle una a nuestra familia de Estados Unidos? Sí, para ganar esos puntitos. Ah, ¿nuestra familia en Puebla? No, es que por ahí creo que, por ejemplo, a Karola llegamos a escuchar así como de, no, sí, ya pedimos 10 para Tijuana, ¿no? Sí, sí. Que claramente eran, pues seguramente se las iba a dar a sus familiares en Tijuana, pero pues... Pero igual era una chispita. Pero igual era una cantidad de playeras, ¿no? O sea, igual no fueron 70 mil barros, pero... ¿No sabes qué es lo más divertido que Tony? ¿Les dan el premio? Sí. Así que, pata de estar así como... ¿Y mi premio? ¿Y mi inversión? ¿Y mi inversión? ¿Y los billetes? No, es que lo que no sabían era... Iba a ser en especiales, íbamos a dar playeras. Eso iba a ser en playeras. Pero como ya no hay playeras... No, pero o sea, mira, la verdad, o sea, tomando en cuenta también el Summer Cup del año pasado, o sea, también los delfines merecen estar en el campeonato en algún momento. Ya toca, estuvimos a un paso de la victoria. Los coelas viendo esto. Pero ya toca, saca. Entonces yo creo que el año que entra puede ser un buen año para los delfines. Va a ser nuestro año. Ahí está. Oigan, bueno, ya, ya, mira, te dije que en una conversación así, luego te... Sí, sí, sí. Ya, yo no sé cuánto, seguramente ya como una y veinte, pero no nos podemos ir de aquí sin que la gente en las preguntas no nos haya atiborrado de esas. No sé si sepas qué es atiborrar, pero bueno, es una palabra muy rara. Yo tampoco lo sé. Yo tampoco lo sé, pero la dice mi abuelita. Oye, no, pero también muchas preguntas era que a la gente que le gusta el chismecito, ¿no? El chismecito, porque es lo que les morbosea, ¿no? Y a las personas. Ajá. No sé si te dé autorización tu novia, pero muchas preguntas eran, ya contestaste alguna, pero ¿cómo conociste a tu novia? ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Qué hay de esa historia de amor? ¿Cómo fue? Así que, ¿cómo fue eso? Este es el momento romántico. Este es el momento romántico. Muy atentos, muy atentos. Pero se tiene que salir, por si me equivoco. La verdad te quedas en su cara. Por si me equivoco en su cara de... Mira, mira, lo que digas, ella va a venir a otro capítulo y lo ha confirmado a nadie. Sí, sí, sí. Como conté, nos conocimos en Texas, en este proyecto de Texas House. Éramos, o sea, todos éramos roomies ahí. O sea, todos tenían su propio cuarto, pero ahí vivíamos todos juntos y creábamos juntos. Y en el primer mes, yo ya estaba así de que intentando, ¿no? O sea, yo... No, desde antes que empezó el proyecto, yo ya tenía... Ya tenía... O sea, ya estaba en mente. O sea, el campeón ya estaba visualizado. Y dije, allá, allá, allá es. Este... Entonces, cuando empezó el proyecto, de hecho, recuerdo que cuando llegó, justo se había vacunado de COVID, entonces se sentía súper malo. como tenía como gripa y así. La primera... Tenía fiebre. Y le ayudé a cargar sus bolsas y así, porque ya desde el primer día, yo ya estaba intentando, ¿no? Este... Entonces, mientras pasó el tiempo, como que luego, pues como clases de coqueto con Zach, ¿no? Te haces un chiste y ves si ella se ríe, ¿no? Y yo, luego haces un chiste y como que tocas el hombro. Y ya... No, no, no pasa nada. Se va a enamorar. Se va a llegar. Ellos están enamorados. Algo así, no te enamores. No mames, si funciona. Si funciona. Si funciona. Está chido porque como todo fue en caso de contenido, tenemos todo grabado también. Entonces, está chuchido como ver... De hecho, hicimos un video donde, antes de que éramos novios, creo que fue en el primer mes de Texas House, hicimos un video largo para YouTube donde le propuse matrimonio, pero de broma en público, para que la gente como que se emocionara. Ah, ok. Para captar la reacción del público. Sí, sí, para captar. Entonces, desde ese punto, o sea, como que yo estaba ya nerviosísimo, ¿no? Porque pues me gustaba. ¿Y qué te dijo ahí en ese video? Que sí, que sí. Y ya la tienes. Ya se comprometieron. Ya desde ahí, ya sabías que por ahí era. Muy obvio, obvio. Entonces, ajá, sí, entonces como que a través de ese mes, pues como que íbamos, yo le dije, ah, nunca has visto Harry Potter, pues hay que ver Harry Potter, ¿no? Y ya ahí. una saga larga. Ahí en la sala, ah, justo, justo. Y dije, ¿son ocho películas? Ah, Tengo, tengo ocho oportunidades para hacer la técnica de acá. ¿Tienes visionarios? No iba a decir una película que solo es una, ¿no? Sí, para que sea serio. casi le dice, vamos a vernos todo el universo cinematográfico de Marvel. Y ya, espera, deja a punto eso. Armando, cada consejo que dan, lo anota. Los invitados lo tienen que anotar. Igual nunca le funciona, quizá por qué, pero... Continúa. Continúa ahí ahí, escribiéndolo, grabando. Ajá, entonces ahí como que empezamos a coquetear, flirtear. Ajá. Y ya después de Messi Cacho, sí, ¿no? Messi Cacho creo, casi dos meses, fue cuando decidimos así como de que, porque en ese punto no queríamos hacerlo oficial, porque como estábamos en un grupo de diez personas, o sea, ¿qué tal si cortábamos? ¿Qué tal si algo raro pasaba? O sea, como que no queríamos como arruinar cómo era la dinámica de la casa. Sí. Entonces el plan era esperarnos hasta que terminara, pero yo creo que a la semana de que tomamos esa decisión, ya le dije, ya, hay que ser novios. Ya, pero ya, pero ya saque así. El perrito que está así. Entonces sí, entonces nos hicimos novios ahí en Texas House, y han sido dos años y cacho. ¿Y acá? ¿Dos años y cuánto? Sí, dos años. ¿Pero cuánto? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? Por ahí. Bien. ¿Tres, cuatro, cinco, seis? Por ahí. Uno, dos, tres. Más de dos años. Ok, ok. Entonces ya, fue cuando tú te viniste acá a Ciudad de México, y ahí, ¿cómo fue? Ajá, yo me vine a la Ciudad de México con Mariano, y su familia vive, la familia de Dayanara vive en Cuernavaca. Ok. Entonces, ella se regresó a Cuernavaca, entonces durante como, ¿qué hubieran sido? Como tres, cuatro meses, era como relación más o menos a distancia, o sea, obviamente solo son como dos horas, ¿no? Para ir a Cuernavaca, pero sí como que luego no se daban los tiempos o así, entonces, o andaba ocupada estudiando y así, entonces como que no nos veíamos tan seguido, entonces yo creo que eran como tres, cuatro meses así, y en eso, ella aplica para el CEA, para Televisa, y que queda adentro, entonces ahora de repente era ya para enero, tenía que estar en la Ciudad de México estudiando ahí, y entonces yo así de, a huevo, qué bueno que vienes, qué bueno que vienes para acá, entonces ella tuvo un depa por allá, y sí, entonces ya a partir de ahí, eso fue casi como año y medio, no, pues ya año ocho meses, este, no, diez meses, qué loco, entonces sí, ya me siento roco, ¿no? cada vez que, ¿y por qué me voltás a ver perro? Ya me siento roco, ya me siento roco y la apunto, ¿no? Sí, la verdad es que no es el primero que lo hace, ese güey también es de mi edad, decía, que me voy a un chavo o flaco, y ya voy a un señor güey, sí, y entonces ya, eh, se vino a vivir acá, continuó esa historia de amor ahí, y se vino acá a vivir contigo, o cómo fue? Ajá, sí, después de, ya no recuerdo cuánto, ella estaba, ajá, era cuando Mariano y yo estábamos, este, viviendo juntos, ajá, compartiendo, y ya como que por ahí, ella tuvo que salirse de donde estaba, y justo, literal, justo yo estaba, yo también necesitaba más espacio, tenía un cuarto como chiquito, entonces necesitaba más espacio para grabar, y crear, el pretexto de Zac, entonces, yo, no, pero de hecho, no, literal, entonces, yo busqué un depa que estaba ahí cerca, fui a verlo, y les dije que sí lo quería, y a las dos, tres horas, le llegó, o sea, las noticias que ya no podía estar en donde estaba, Dayanara, entonces fue así, literal, así se alinearon las cosas, y este, entonces le dije, no, pues cáele, pues son dos cuartos, o sea, hay mucho espacio, entonces sí, entonces desde ese punto, eso fue en febrero. Dayanara guardándose la noticia de hace una semana, ¿no? para cuando le dieran el sí del departamento, sí, la voy a aplicar, gracias, aquí se acaba esto, nos vemos en el siguiente gabinete, eso lo cortan ahí, por favor, y ahora, entonces ya se fue a vivir contigo, ¿crees que fue lo mejor? ¿que estuvo apresurado? No, fue bien. no, te lo juro, como que, como decía, o sea, empezamos viviendo juntos. Claro, sí, ¿qué más podía ser diferente? Sí, entonces literalmente fue como el momento perfecto, como que todo se alineó para que funcionara así, justo le servía también para como poder crear contenido también conmigo, entonces, como para los dos, fue así como perfecto, o sea, súper smooth, o sea, como no hubo ningún, como nada raro, o sea, se sintió como el momento perfecto. Y algo muy natural, ¿no? Sí, Así que fluyó. Sí, sí, sí. Oye, entonces, a ver, ya contestaste la de cuánto tiempo llevan, a ver, ¿qué más, qué más preguntan aquí? ¿Qué otro, algo como algo? La bandita, ya preguntaste cómo la conoces, ya es cómo la conociste. Ajá. A ver, a ver, a ver, es que hay bastantes que se repiten. ¿Cómo la conquistó también? ¿Para cuándo la boda dice Ángel? Ángel Efren Ruiz, ¿para cuándo la boda con? No, Dayanara dice que para cuándo, ay, que para cuándo el anillo de verdad perro. Me atrágate ahí con el agua. ¿Cuál es la siguiente pregunta? A ver, eso. Y, uy, qué buena, qué buena pregunta. Yo creo que no tan lejos, ¿eh? Sí, no, no tan lejos. Es que si la podía ver, está bien. Sí, sí. ¿Nos vas a imitar? Obvio, obvio. Menos a Edith. Edith va a ser el maestro de ceremonia. Sí, Armando no era pararse en el agua. Uy, ya está como que ya mamó. No, recuérdame nosotros otra condición, ¿sabes? Por favor. Ok, bueno, entonces ahí lo escucharon, pronto vamos a tener boda. Dice, no, primero el anillo y luego ya ahorramos para la voz. Dos años de contenido del anillo y de la boda. Sí, pues sí. De repente, hay que pagar la boda. Obvio, hay que facturar. todo grabado, papi, porque si no, sí, 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 ¿de dónde va a haber para la boda? Oye, dice aquí, uy, esta va a estar medio picante, Uh. Angie, bueno, Ángel Mitch F. dice, ¿cuántas novias tuviste antes? Uh. Es que a ver qué cuenta, porque tuve una novia a los 12, 13 años, a escondidas. Uh, amor prohibido, eh. Sí, sí, y como que nada más nos veíamos en los ojos, sí, y ya, y hablábamos. Ok. No sé si eso cuenta, pero a partir, o sea, si no contamos esa, que yo no la cuento, solo he tenido una, una exnovia. Una exnovia. Sí. O sea, había salido, pero nunca nada así. Ajá, sí, justo, había tenido como algunas, ¿cómo se le dice? Como quedantes, como cuando estás a punto de, ajá, ligues, exacto, como que estás a punto de empezar algo, eh, creo que como cuatro o algo así, pero no, pero como que nunca se formalizó. Ok. La neta es que, que, que raros luego son. sí. Qué, qué bueno, o sea. Qué bueno. Y se acaba de casar, felicidades. Oh. No, entonces ya te toca, cagallones. Eh, aquí, oye, también, qué onda con tus fans. ¿De dónde sacas tanta hermosura? Ah, eso es porque quieren el pasaporte. ¿De dónde sacas tanta hermosura? Bueno, ese era un comentario, ¿no? Eddie Escabeche. Arroba Eddie Escabeche. A ver, ah, mira, justo lo que dijiste hace rato, pregunta Jimena, si eres gringo de verdad. Así como que, es que ya hablas también español. A ver, en el Summer Camp pasado, o sea, en el primero, yo cuando hablaba con Sagla, así como, pues un poquito más, sí notaba que todavía algunos verbos no los conjugaba bien. O sea, sí le costaban. Pero ya ahorita ya habla mejor que le llevo español. O sea, cuando me pongo a ver mis videos de hace un año, dos años, tres años, me doy así como cringe, así de, o sea, sí, como que no hablaba bien, hablaba lento, con el acentito. Pero se te ve un crecimiento cañón, o sea, de lo fluido, y de que justo como que decías como la, o sea, el, el, el agua que dijiste ahorita, justo eso que el Summer Camp del año pasado, yo me acuerdo que se lo notaba más, y ahora era como, no, pues bien, bien local, el más local. No, al principio me tomó años, o sea, yo creo que los primeros tres años fue aprender a solo hablar, y luego. O sea, y si hablabas como con acento. Obvio, sí, 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 me tomó, me enfoqué como un año en específico, durante, o sea, como el tercero o cuarto año que estaba aquí, a quitar, porque me choca, o sea, para mí el acento gringo se me hacía como muy, como turista. ¿Sabes? Yo no quería ser como el... Claro. El hombre que viene a Cancún y que quiere practicar su español, ¿sabes? Como no, no quiero. Cuatro mojitos. Entonces no quería ser así, entonces como que hice lo posible para quitármelo, y pues ya, poco a poco. Ok. Oye, vi que andabas en algo ahorita haciendo con la NBA. Sí. También están preguntando aquí a Ariadna, si nos puedes contar, como, cómo fue esa experiencia, qué hiciste, qué fue. Porque a ver, ¿a ti te gusta el básquetbol? Sí, 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 sí me gusta. Si es tu deporte, bueno, uno de tus deportes favoritos. mi deporte favorito yo creo que sería el americano, pero el básquet sería segundo. Sí, sí me gusta. Si es gringo. Sí, 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 Comprobamos que es gringo. Sí, sí, ok, pero qué, qué hiciste, qué fue. Estuvo lo que fue, me agarraron de conductor justo, entonces de hecho fue por, fue porque habían visto que hice conducción en el summer camp pasado. No, ni de pedo. No, de verdad. No la ves. Sí, 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 sí. Yo dije, es que está mamando. Ya es tan mexicano que también su sarcasmo. A veces ya no lo tenemos. Les prometo que sí. Sí me he hecho una que otra como de, oye, en serio, no, 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 Estaban buscando otro conductor, pero conductor creador, o sea, querían alguien que no era como. No, y que fuera supongo profesional en básquet. Claro, sí. Entonces como que querían alguien que no supiera tanto de básquet, pero suficiente como para hablar de eso, ¿no? Sí. Entonces justo me manda un mensaje un amigo y me dice, oye, ¿te gusta la NBA? ah, porque fui al partido el año pasado. Sí, de México. Sí, Y me encantó, estuvo súper chido. Entonces me manda un mensaje, oye, pues jalas conducir y tal, 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 y yo, sí, obvio, qué chido, recuperándome todavía. Bueno, para ustedes la semana pasada. Sí, justo la semana pasada. sí, sí. Ok. Entonces sí, pude conocer a casi todos los jugadores. A los que vinieron. Entrevistarlos, no manches, y ellos, o sea, si no saben, yo soy alto, ¿no? Sí, no manches. 1,91. Sí, muy alto. Esa es otra pregunta que están haciendo. ¿De cuánto? Sí, ¿cuánto mide? Sí, 1,90, por ahí, 1,91, 1,92. Y estos vatos, o sea, yo les hablaba, las entrevistaba así, o sea, sí, pero cañón, o sea, veía las historias, las grabaciones después, y decía, parezco, o sea, me veo chiquito, o sea, me veo chiquitito. te veías en las historias de la NBA México, y yo decía, oh, mi stack parece un enano. Sí, en mi vida me he sentido así, o sea, literal, nunca volteo para arriba para hablar con alguien, nunca. Entonces fue muy chido, y no, y toda la experiencia, aprender, también estaba con una co-conductora, que así es como conductora de profesión, entonces ella me estuvo como enseñando cómo se hace, y como improvisar en el momento, pensar en cosas. Ella sí, Eddie, dice, ella sí como que hacía chistes chidos, así daba risa. Ella no la afunaron. Ella no la afunaron, no tuvo preferencia por chido. No tuvo preferencia, y eso que uno de los jugadores era su novio. No, pero sí, increíble esto. La neta, qué chido. Oye, aquí, a ver, dicen que si puedes decir algo en inglés, o sea, algo, no sé, pero qué, o sea, es, pero qué, what's up, this is my voice in English. Siempre dicen que mi voz es más grave en inglés. A ver, a ver. Like, when I, like, if I talk like this, this is how I would, like, normally speak, if I'm speaking in English. Ok. Pero siento que es porque cuando hablo en español, estoy como dando show, como, como me lo, como lo aprendí después, como que siempre ha sido como para socializar, como nunca en mi cabeza estoy hablando en español, pero en inglés, sí estoy como pensando en inglés, como un poco más, like, a little more normal. ¿Cuál, es una gran pregunta, oye, o sea, tú en tu vida cotidiana, así, haciendo tus actividades ahorita, aquí en México, ajá, ¿piensas, sueñas en español o en inglés? Estos últimos dos años ha cambiado, porque toda mi vida ha sido en inglés, toda mi vida, o sea, pienso, hago lo que sea y pienso en inglés, con mis papas, con mis papas, también con mi familia, hablo puro inglés y así, pero a partir de hace como dos años, cuando empecé a convivir con personas que hablaban en español 24-7, con tu grupo de amigos, mi grupo de amigos, con Dayana, o sea, como que era 24-7 español, y ya, ahora ya no sé, o sea, a veces me siento, a veces cuando estoy haciendo esto, o cuando escribo guiones, luego los empiezo a escribir en español, y me trabo, y digo, no sé qué onda, y lo escribo en inglés, y luego lo traduzco, o sea, como que mi cerebro está ya, todo pocho, así, confundido. O sea, ¿crees que, o podrías aprender otro tercero? No, no, o sea, sí podría, pero qué flojera, o sea, ¿pa' qué? O sea, sabiendo lo que es, para trasladar uno al otro. Todavía no aprendo bien español. Es demasiado trabajo, o sea, de verdad, me costó, también porque, por las conjugaciones y todo, me costó. Es que el español es más difícil. Y para escribir está fácil, porque todo se escribe como se escucha, eso es como lo diferente, del inglés, el inglés es como rarísimo, pero las conjugaciones, sí, no, 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 o sea, años, me tomó años, 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 entonces, no, yo feliz con dominar los dos, con inglés y español. Ahí está, bueno, chicos, ya estamos llegando al final de este episodio, la net, que fue un episodio muy bueno, en donde aprendimos English, nos vamos bilingües, nos vamos bilingües a acá, ya sabemos cómo conquistar a una chica, ya tiene sus notitas, ya sabemos cómo Zack conquista, este, no, pero la neta, y sí funciona, no, pero la neta es que qué bueno que viniste, amigo, fue un episodio que ni se sintió así largo, fluyó, te dije al inicio, Zack preguntaba que, ¿cómo es que vamos a llenar una hora cuarenta, una hora y media de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Ya viste que, y podemos seguir aquí, o sea, sí, sí, hay muchísimas otras preguntas que ya lo dejaremos tal vez para un episodio que vengas con Dayanara, no sé, o que ya igual venga, que vengas sola y confirme, a decir todo lo que acaba de decir, porque una cosa es que está aquí diciendo, más o menos, la versión de ella, la versión de ella, este, así que obviamente si quieren que vuelva Zack con Dayanara o Dayanara Osala, pues acá abajo déjenlo en los comentarios también, y pues amigo, fue un placer, ha sido un placer, y lo seguirá siendo, eres parte de esta familia, una de las preguntas era que si ya eres parte del escuadro, qué pedo, este, andamos viendo, andamos viendo, andamos quichando gente, hombre, y pues, muchas gracias a todos ustedes por ver este capítulo de Desconectados, Zack lo va a despedir en inglés, see you later, we love you guys, see you next week, please, subscribe, like, comment, say that I look hot, me siento muy feliz de haber estado en Desconectados, nos vemos en el siguiente capítulo, chao, chao, esto fue Desconectados, Desconectados, en inglés ahora, Desenchufa, Desencupation, en desenchu... ... ... ... Ha, ha, ha.